Vamos a dar inicio a la sesión con acta cincuenta y cinco, sesión diecinueve, ordinaria de la Asociación Historia de la Medicina, pero bueno, vamos a dar inicio a la sesión con la lectura del acta del mes pasado a cargo del doctor Santiago Stucki, que tiene la gentileza de ayudarnos en esta parte. Bienvenido, Santiago, y tienes la palabra. Gracias, doctor Morales. Acta número cincuenta y cuatro de la sesión ordinaria con plataforma Zoom de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Siendo las dieciséis horas del día veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, en sus respectivos domicilios, con sus equipos electrónicos, vía internet y plataforma Zoom, se citan, se ven y escuchan los miembros activos, doctores Ricardo Álvarez, Ángela Nicama, Eliseo Apaza, Salomón Ayala, Jorge Cárdenas, Wellington Chumbe, Alberto Hidalgo, Jaime Jiménez, José Laitén, Juan Medina, Alfonso Mendoza, Edgar Morales, Sonia Morales, Jorge Moscol, José Pacheco, Santos Padilla, Emiliano Paico, Cecilia Paz, Wilfredo Quesada, Jorge Rebaza, Alejandro Rosel, Gabin Sánchez, Marco Sánchez, Arela Solís, Bernardo Soto, y Santiago Estuque. Invitados, Helio Tito, Genio Libre. El doctor Edgar Morales saluda e inicia la sesión dando lectura al acta cincuenta y tres del treinta de agosto del dos mil veintidós, que se aprueba por unanimidad. Despacho, cartas recibidas. Uno, documento resolución número dos mil cincuenta y cinco dos mil veintidós de la Universidad Peruana Unión, con fecha dieciséis de agosto, auspiciando el primer curso nacional de historia de la medicina. Dos, cartas número cero treinta y dos dos mil veintidós del colegio médico, invitándonos a la ceremonia de presentación del libro por el cincuenta aniversario de creación de la revista Acta Médica Peruana del Colegio Médico del Perú, el día veintidós de septiembre a las siete pm en el centro de convenciones. Carrión. Tres, carta cuatro, prom setenta y ocho dos mil veintidós, invitando al doctor Edgar Morales Landeo a dictar una conferencia para el día veintiséis de octubre en el Congreso Internacional. de la promoción médica setenta y ocho. Cuatro, carta cinco, pron setenta y ocho, solicitan auspicio de nuestra asociación para el Congreso Internacional Tradiciones Médicas hasta la era digital, treinta y cinco años de huellas sanfernandinas al servicio de la sociedad, para los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre. Cinco cartas cero catorce, césalud, del gerente médico de la clínica Mesón de Santé, doctor Hernán Ramos Romero, invitándonos a participar de la ceremonia de homenaje al estudiante de medicina, héroe civil, Daniel Alcides Carrión, a las nueve de la mañana del día cuatro de octubre del dos mil veintidós. Incluye conferencia de orden a cargo del doctor Edgar Morales Landeo. Documentos y cartas enviadas por el consejo directivo. Uno, carta número cuarenta y seis, al doctor José Raúl Urquizo, Areste y decano del Colegio Médico del Perú, solicitando, se otorguen créditos al primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta dos, no perdón, dos, carta número cuarenta y siete, a la doctora Cecilia Caschefe, felicitando la promoción setenta y ocho de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, que cumplen treinta y cinco años. Tres, carta número cuarenta y ocho al doctor Hernán Ramos Romero, señalando que el presidente de nuestra asociación participará en el homenaje de Daniel Alcides Carrión, con una conferencia presencial programada para el cuatro de octubre en la clínica Mesón de Santé. Cuatro, carta número cuarenta y nueve al doctor José Raúl Urquizo, Areste y decano del Colegio Médico del Perú, felicitando a los directivos de la revista Acta Médica Peruana por su cincuenta aniversario. Cinco, carta número cincuenta, la doctora Liliana Rodríguez Cadota, felicitándola por su reciente elección como presidenta del Sociedad Peruana de Neurología. Seis, carta número cincuenta y uno al congresista Pasión Dávila Atanasio, que realizará el tres de octubre un homenaje a Daniel Alcides Carrión en el Congreso de la República, señalando nuestra extrañeza de no tener en cuenta a nuestra asociación legalmente reconocida en la SUNAR y precisando que las opiniones que serán vertidas por el doctor Bertilo Malpartida Tello, serán a título personal y no representan la opinión de nuestra asociación. Informes. Ah, el doctor Edgar Morales informa que se han que se han inscrito cinco miembros para el cuarto congreso de historia de la medicina peruana, estando vacantes treinta y un conferencias. Se ha cancelado doscientos veinticinco soles a genio libre por el mantenimiento de la página web correspondiente al mes de septiembre. Se han subido a la página web de la asociación artículos de los asociados Ricardo Álvarez Carrasco, Emiliano Paico Vilches, y el libro de Carlos Bustío Romaní. El grupo Genio Libre ha enviado a YouTube todas las conferencias del martes de junio, julio, y agosto, siguiendo la rutina de los meses precedentes hasta el año dos mil veintiuno. Cinco, el presidente de la comisión organizadora, doctor Antonio Limey Ríos, ha entregado a la presidencia el nuevo programa del curso, del primer curso nacional de historia de la medicina que se dictará con los mismos ponentes docentes en noviembre. La presidencia y secretaría general han separado el día quince de diciembre a las siete PM en el auditorio Pedro Baiz del Colegio Médico del Perú para la ceremonia de clausura del año académico dos mil veintidós y entrega de distinciones honoríficas aprobadas por el consejo directivo y la asamblea general. Se ha participado en el cincuenta aniversario de la revista acta médica peruana celebrada en el centro de convenciones del colegio médico el veintidós de septiembre del dos mil veintidós. Se ha recibido una invitación verbal de Padomi para que el presidente de nuestra asociación dé una conferencia magistral presencial año de la inmolación de Daniel Alcides Carrió en mil novecientos ochenta y cinco el cinco de octubre a las nueve de la mañana. Estamos confeccionando el listado denominado currículum vitae universal de los ciento dieciséis miembros activos y también de los fallecidos de la asociación de historia de la medicina. Ya tenemos ochenta y ocho currículum de activos y cinco de fallecidos. En tesorería se ha constatado que están al día en sus cuotas anuales ochenta miembros activos de nuestra asociación reciban nuestras felicitaciones y agradecimientos. Pedidos. El doctor Edgar Morales pide a todos los miembros de la asociación inscribirse con un tema para el cuarto congreso de historia de la medicina peruana. Quedan treinta y un vacantes. Asimismo envíen sus artículos al correo RAL Álvarez Carrasco y a Jucón para el libro dos mil veintitrés. Enviar artículos publicados en revistas y o libros en PDF a la Secretaría de Actas, Biblioteca y Publicaciones, doctora Morales, sugarte gmail punto com o al WhatsApp A H M P Asociación para su correspondiente registro para ser subidos a la página web de nuestra asociación. Seguimos recibiendo los currículum vitae resumidos en la presidencia y secretaría de la asociación con foto, lugar y fecha de nacimiento. Orden del día, se discuten pedidos, se dan por aceptados. Orden del día, el doctor Edgar Morales pide al doctor Wilfredo Quezada hacer la presentación de ponentes. Conferencia de incorporación. El doctor Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al ingeniero economista Bernardo Ernesto Soto Valdés a exponer su tema control de insectos vectores de enfermedades metaxénicas manejo del tamaño de gota. Conferencia magistral. El doctor Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al doctor José Félix Laitén Pasos invitándolo a exponer su tema historia y desarrollo de la seguridad social en el Perú. Conferencia magistral. El doctor Wilfredo Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al psiquiatra Alfonso Mendoza Fernández invitándolo a exponer su tema la pandemia y la salud mental. El doctor Quezada y conferencia magistral. El doctor Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al psiquiatra Jaime Jiménez Hernández invitándolo a exponer su tema apunte sobre la posverdad. Conferencia magistral. El doctor Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al neurocirujano Jorge Moscol González invitándolo a exponer su tema la anatomía en el antiguo Perú. Conferencia magistral el doctor Wilfredo Quezada da lectura al currículum vitae y presenta al dermatólogo infectólogo doctor Ciro Maguiña Vargas invitándolo a exponer su tema nuevos hallazgos en epidemia de América. El doctor Edgar Morales Landeo agradece al recientemente incorporado y a todos los ponentes de excelentes conferencias magistrales del mismo modo los participantes de esta sesión ordinaria virtual invitándolos a participar el veinticinco de octubre dos mil veintidós en la sesión virtual para las cuatro p. Eso es todo. Doctor su micrófono está apagado. Muchas gracias Santiago. Vamos a dar la opción de alguna opinión adicional al documento leído. Los que estén de acuerdo se se manifiestan de una vez para aprobar. Si no hay una moción en contra también estaremos aprobando el documento. Pues bien, vamos a dar por aprobado el documento de acta del mes pasado, del mes de septiembre. Vamos a pasar con el doctor Estuki a la lectura del despacho de actas y comunicaciones recibidas para el acta del presente mes. Doctor Santiago, el acta cincuenta y cinco, por favor. Sí, acta número cincuenta y cinco de la sesión ordinaria con plataformas uno de la asociación de historia de la medicina peruana. Sin despacho, cartas o comunicaciones recibidas, carta número cuatro siete nueve, cuatrocientos setenta y nueve del colegio médico señalan que las propuestas de la asociación de historia de la medicina peruana que recibirán distinciones honoríficas otorgadas por el colegio médico son el doctor Emiliano Paico Vilches, mérito, el doctor Esteban Eduardo Sarte Cárdenes, mérito extraordinario, doctor Suño Borsten Alba, póstumo. El cuatro de octubre del dos mil veintidós en el centro convenciones Daniel Carrión, el colegio médico. Documentos y cartas enviadas por el consejo directivo, carta veintinueve de septiembre del dos mil veintidós recomendando y que le otorguen facilidades al químico farmacéutico Juan Medina Landeo ante el director de acceso y promoción de la información DAPI. Carta número cincuenta y cuatro felicitando al doctor Carlos Cosentino Esquerra por autoría de libro Enfermedad de Parkinson. Carta cincuenta y cinco felicitando al doctor Ricardo Álvarez Carrasco por autoría de libro doscientos años de historia de la medicina peruana a través de las imágenes mil ochocientos a dos mil carta número cincuenta y seis felicitando al doctor Jeff Arcaya Victoria por autoría del libro lo que debe saber las lo que debe saber sobre la salud mental para vivir mejor carta número cincuenta y siete felicitando al doctor por al doctor no dice el nombre por autoría del libro Cosmovisión Andina de la vida la salud y la enfermedad se ha omitido el nombre falta. Carta cincuenta y ocho felicitando al doctor Wellington Chumbe Albornoz por reconocimiento recibido de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. Carta cincuenta y nueve felicitando al doctor Carlos Mancilla Herrera por haber recibido distinción diploma David Tejada Rivero otorgado por el consejo regional dieciocho callao. Carta número sesenta felicitando al doctor Ciro Maguiña Vargas por reconocimiento al mérito otorgado por el colegio regional de ICA. Carta sesenta y uno felicitando al doctor Juan Mamog Medina por haber recibido distinción medalla y diploma honor al mérito por el día de la medicina peruana otorgada por el consejo nacional del colegio médico. Carta número sesenta y dos felicitando al doctor Emiliano Pai Covilches por haber recibido distinción medalla y diploma honor al mérito por el día de la medicina peruana otorgada por el consejo nacional del colegio médico. Carta número sesenta y tres felicitando al doctor Eduardo Zárate Cárdenas por haber recibido distinción, medalla y diploma honor al mérito extraordinario por el día de la medicina peruana otorgada por el Consejo Nacional del Colegio Médico. Carta número sesenta y cuatro solicitando al doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, la corrección al número de registro doctora Daniela Alcides Carrión García, dice cero 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 uno, este número pertenece al doctor Jorge de la Flor Valle, debe decir cero 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 cero. Carta número sesenta y cinco felicitando al doctor Jorge Alfredo Cárdenas Arevalo por reconocimiento recibido del rector de la Universidad de Trujillo, la distinción honorífica de segundo grado José Faustino Sánchez Carrión en su calidad de profesor emérito de dicha casa de estudios. Carta número sesenta y seis solicitando al doctor Raúl Urquizo Areste y la publicación en el fondo editorial comunicacional del fascículo año de la inmolación de Daniel Daniel Carrión García mil ochocientos ochenta y cinco del autor Edgar Morales Landeo. Carta sesenta y ocho solicitando a la doctora Geri Gloria Ramón Rufner de Vega, corregir el diploma doctor honoris causa donde dice doctor Daniel Alcides Carrión, debe decir doctor Daniel Alcides Carrión García. Carta sesenta y nueve invitación al doctor Luis Epodestada Vilano para participar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el primer curso nacional de la historia de la medicina peruana. Carta número setenta invitación al doctor Manuel Llan Vergara para participar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y una invitación al doctor Danilo Salazar Oré para participar conjuntamente con los miembros de la Federación Médica Peruana en el primer curso de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y dos invitación al señor Cristian Gutiérrez Narváez Secretario General del SEM para participar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y tres felicitando al doctor Juan Díaz Plasencia por autoría del libro entre la ilustración el absolutismo y la independencia de Trujillo mil setecientos ochenta mil ochocientos treinta. Carta número setenta y cuatro invitando al doctor Enrique Castañeda Saldaña rector de la Universidad Cayetano Heredia para participar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Medicina en de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y cinco invitando a la doctora Evelina Rondón Adujaba de Canadá de la Facultad de Medicina Humana para participar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y seis invitando al doctor Edgar Tejada Ceballos decano de la Facultad de Medicina Humana para participar con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Carta número setenta y siete invitando al doctor Richard Paredes Orue, decano de la Facultad de Medicina Humana para participar con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en el mismo curso carta setenta y ocho invitando al doctor Edison Escobedo Palsa decano de la Facultad de Medicina Humana para participar con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en el mismo curso carta número setenta y nueve invitando al doctor Carlos Enrique Pasoldán Oblitas decano de la Facultad de Medicina Humana para participar con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el mismo curso carta número ochenta invitando el doctor Hildauro Aguirre Sosa, decano del Consejo Regional 3 de Lima, Colegio Médico del Perú, para participar en el mismo curso. Informes. El doctor Edgar Morales informa que estamos inscribiendo con temas completos para el cuarto Congreso de Historia de la Medicina Peruana 2023, con 30 vacantes para conferencias, se ha cancelado 230 soles. Agenio Libre por mantenimiento de la página web correspondiente al mes de octubre. Se están subiendo a la página web de la asociación Artículos. El grupo Genio Libre está enviando a YouTube todas las conferencias de los martes de conferencias para acceder. Deben escribir Asociación de Historia de la Medicina Peruana. La Presidencia y Secretaría General han separado el día 15 de diciembre, hora 7pm, el auditorio del Centro de Convenciones Daniel Carrión para la ceremonia y clausura del año académico 2022 y distinciones honoríficas aprobadas por el Consejo Directivo. En el auditorio de emergencia de Padomi, el doctor Edgar Morales Randeo dio una conferencia magistral presencial año de la inmolación de Daniel Carrión, mil ochocientos ochenta y cinco el diez cinco de octubre. En la clínica Mesón Santé, el doctor Edgar Morales dio una conferencia año de la inmolación de Daniel Carrión, mil ochocientos ochenta y cinco el cinco de octubre. Estamos confeccionando el listado denominado Curriculum Vita Universal de todos los miembros activos y de los fallecidos de la asociación. Tenemos noventa y dos Curriculum de miembros activos y seis de fallecidos. En la tesorería se ha constatado que están al día en sus cuotas mensuales ochenta y siete miembros activos. Reciban nuestras felicitaciones. En el sexto Congreso Panamericano de Historia de la Medicina de cuatro, cinco y seis de noviembre, en modo virtual desde Bolivia, participarán ocho peruanos, de los cuales seis son miembros de nuestra asociación. Salomón Ayala Pío, Ricardo Álvarez Carrasco, Juan Tacano Morón, Luis Vega Condorchua, Pablusha, Luyando Ló, y Edgar Morales Landeo. Estamos registrando a los que desean estar inscritos en el primer curso nacional de historia de la medicina peruana. Es necesario que los miembros activos hábiles de nuestra asociación soliciten su inscripción, que será gratuita. Ya están inscritos los veintiocho docentes con cuotas para certificado, los ocho presidentes de mesa, de los ocho, de los miembros hábiles de nuestra asociación, pidieron ser inscritos siete de los profesionales que no son miembros, solicitaron información once, de los que se inscribieron con sus cuotas, tres. Total de inscritos a la fecha cincuenta y uno. Pagaron cuota para certificado cinco. Pedidos. El doctor Edam Morales pide a todos los miembros de la asociación inscribirse con un tema para el cuarto congreso a la medicina peruana. Quedan treinta y un vacantes. A todos enviar con límite de espera hasta el treinta y uno de diciembre sus artículos para el libro dos mil veintitrés. A todos solicitamos enviar sus artículos publicados en revistas y o libros en PDF a la secretaria de actas, biblioteca y publicaciones o al WhatsApp. Seguimos recibiendo currículum vitae resumido en la presidencia y secretaria de la asociación con foto, lugar y fecha de nacimiento. Orden del día, el doctor Morales hace las presentaciones de ponentes. hasta ahí nomás. Bien, estimado Santiago, gracias. Ustedes, colegas, ya han recibido la información de documentación enviada y recibida y los informes que tenemos que hacer para esta sesión. En los pedidos explicitamos que estamos preparando un libro de la asociación que debe imprimirse en el próximo año, posiblemente en el mes de abril. Se necesitan artículos, ya se tienen en ciernes dos artículos, pero el pedido es que los colegas hagan mayores aportes escritos y se lo entreguen a la comisión del libro y revista presidida por el doctor Ricardo Iván Álvarez, integrada por el doctor Santiago Estunqui y el doctor Luis Robles. Luego, inscríbanse en el congreso. Este congreso del próximo año tiene todavía 31 vacantes. El congreso debe ser preparado con mucha antelación. Pongan sus temas, sus nombres para el congreso del próximo año que va a durar seis meses. Tercera formulación es, este curso de noviembre necesita que los colegas que ya todos hábiles están inscritos gratuitamente, pero de los 118 colegas queremos saber quiénes quieren activamente participar en el curso. Todos están teóricamente inscritos, pero en la práctica ninguno. En términos de que si no avisan que quieren poner sus nombres en el curso, no están anotados en el curso. Para anotarse en el curso es importante, una llamada telefónica o un WhatsApp y los anotamos en el curso. Con ese método ya se han anotado ya colegas, los 28 colegas de conferencistas están anotados de manera ya taxativa. Luego, hay ocho presidentes de mesa que están anotados como miembros del curso. Y de los miembros hábiles han pedido ser inscritos siete. De los profesionales que no son miembros de nuestra asociación, ya van once que han solicitado información y de esos once, ya van tres que pagaron su cuota para el certificado. Entonces, es importante que en este curso, colegas, que viene, por favor, avísennos quienes quieren estar anotados en el curso, de modo gratuito, por cortesía de la habilidad que tenemos todos en la asociación. Bien, vamos a dar paz entonces a la orden del día, haciendo la presentación de nuestro primer ponente. El doctor Ricardo Iván Álvarez Carrasco, nació en Lima, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista como patólogo clínico en la misma universidad, es jefe del área de inmunología del Departamento de Patología del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, miembro de la Asociación Peruana de Patología Clínica, miembro de la Asociación Peruana del Caribe con el control de infecciones de transmisión sexual, es prosecretario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, miembro del Instituto de Investigación Numismática del Perú, vocal del Consejo Directivo y miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos, autor de catorce libros que han versado sobre temas de patología clínica, historia de la medicina y numismática. Es autor de más de treinta artículos publicados en revistas indexadas, nacionales y extranjeras, que ha tratado sobre patología clínica, historia de la medicina y numismática, entre otros temas. Ha sido distinguido con medalla y diploma de honor al mérito en el Colegio Médico del Perú en este mes de octubre y con diploma en el mes de octubre de dos mil catorce y diploma, medalla y diploma de honor al mérito extraordinario del Colegio Médico del Perú, octubre dos mil diecisiete. Vamos a dejar al doctor Ricardo Iván Álvarez para que nos haga la exposición del tema Vida Política del doctor José Hipólito Unano y Pavón. Tiene la palabra el colega Ricardo Iván. Muchas gracias, buenas tardes. Ya había enviado la exposición, ¿pueden ponerla por favor? Excelente. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer el tema sobre la vida política de Hipólito Unano. Don Hipólito Unano ha sido un personaje muy multifacético, ha sido periodista, agricultor, político, médico, etcétera. Así que vamos a centrar nuestro interés básicamente en la parte política de su prolífica existencia. Bueno, su primera participación en la vida política del país ocurrió en el año de mil setecientos noventa y seis, cuando el virrey Francisco de Gil de Tahuada y Lemus lo invitó a participar en la redacción de sus memorias, la cual fue presentada a su sucesor Ambrosio O'Higgins, que equivalían a la rendición de cuentas de su mandato. Ahora, vale la pena mencionar algo, ¿no? Algunos autores dicen que Unano escribió totalmente estas memorias. Las últimas investigaciones demuestran de que no lo hizo en su integridad, pero sí en buena parte. ¿Qué sigue, por favor? Bien, el virrey Ambrosio O'Higgins, que era un militar irlandés al servicio de la corona española, también tuvo una estrecha relación con Unano, incluso sería su médico personal y uno de sus principales confidentes y consejeros. Este, este virrey fue padre de Bernardo O'Higgins, el padre de la patria de Chile, el cual curiosamente nunca reconoció en vida e incluso no le permitió utilizar su apellido. O'Higgins se le conoció durante muchos años como Bernardo Riquelme y luego al morir su padre, es que en su testamento le permite utilizar su apellido. ¿Qué sigue, por favor? Durante el gobierno del virrey, Fernando de Abascal, se le designó protomédico del reino y se le concedió la cátedra de prima de medicina. Y aquí vale la pena mencionar algo. Abascal le concede esta cátedra, incluso en contra de la opinión de Claustro de San Marquino. Además, durante el periodo de este virrey, Unano funda, o atrae, o mejor dicho, Elisil, que de alguna manera da la idea, y el virrey funda el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en el año de 1808. ¿Qué sigue, por favor? Bien, este virrey fue el gran causante de que la independencia de Sudamérica demorara varios años. Él estaba muy atento a cualquier tipo de levantamiento o cualquier tipo de conspiración, incluso las reales y las suplicias. Una de estas conspiraciones que no sabemos cuán cierta fue, fue la denominada conspiración de los fernandinos, en la que maestros y algunos alumnos del flamante colegio empezaron a discutir sobre los gobiernos que correspondería adoptarse en las colonias en el caso que los disturbios de la metrópoli terminaran con la con el poder español aquí en en Hispanoamérica. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, estos contertulios fueron llamados por el virrey al palacio virreinal uno por uno y les manifestó su completa desaprobación y desagrado por la participación en estas veladas. En el caso de un alma, dice Vicuña Maquena, que esta llamada atención le causó una gran zozobra en el ánimo, al punto que desde aquella época y hasta la entrada de San Martín en mil ochocientos veintiuno, no volvió a despegar sus labios ni aún en el seno de la amistad más más íntima para manifestar sus convicciones políticas. ¿Qué sigue, por favor? Bien, en el año mil ochocientos ocho, los ejércitos del emperador francés Napoleón I invadían España. ¿Qué sigue, por favor? El veinticinco de septiembre del año mil ochocientos ocho, en medio de la guerra, se constituyó la llamada Junta Suprema Central para gobernar España en nombre del rey Fernando VII, que permanecía apresado por el emperador francés Napoleón. Dicha junta convocó a las cortes que fueron llamadas de Cádiz mediante el decreto real del veintinueve de enero de mil ochocientos diez. La que sigue, por favor. Bien, esta junta se disolvió y entregó sus poderes al Consejo de Regencia de España y las Indias, que se estableció en la isla de León, en Cádiz, manteniendo la convocatoria de las cortes, que sería integrada por la nobleza, el clero y el estado llano. Estas agrupaciones inicialmente deberían reunirse por separado, en los llamados estamentos. En pero, los liberales lograron la formación de un solo cuerpo legislativo. La que sigue, por favor. También se acordó la elección de representantes de los dominios de América y Asia. La que sigue, por favor. Sin embargo, había dos grandes dificultades. Gran parte de España estaba en poder de los franceses, lo que hacía inviable realizar las elecciones en esa parte del territorio. Y dada la distancia que separaba con las colonias americanas, era prácticamente imposible que los diputados llegasen a tiempo para la apertura de las cortes. La que sigue, por favor. Fue entonces que se recurrió a los denominados diputados suplentes, que fueron nombrados entre las personas originarias de las distintas circunscripciones españolas residentes en la zona no ocupada de España, particularmente en Cádiz, quienes actuarían hasta la llegada de los titulares, que no serían nominados en elecciones directas, sino por electores nombrados por un determinado número de personajes de cada localidad. Por tanto, el sufragio para la elección de los miembros titulares no fue universal. ¿Qué sigue, por favor? Así, el diecinueve de septiembre de mil ochocientos diez, se instaló la junta de electores presidida por José Pablo Valiente, en el convento de los reverendos padres descalzos de la isla de León, donde se eligieron treinta diputados suplentes de ultramar, de los cuales veintiocho correspondían a América y dos a las islas filipinas. ¿Qué sigue, por favor? Siete fueron del Virreinato de la Nueva España, que es ahora México, cinco por el Perú, tres por la Nueva Granada y Río de la Plata, respectivamente, dos por Guatemala, Cuba, Venezuela, Chile y Filipinas, respectivamente, y uno para Santo Domingo y Puerto Rico, respectivamente. ¿Qué sigue, por favor? En la sesión inaugural, solo hubo un diputado titular, Ramón Pobre Giralt, que era representante de Puerto Rico. ¿Qué sigue, por favor? Los diputados suplentes fueron elegidos para representar al Perú de manera momentánea y provisional. Fueron Dionisio Inca Yupanqui, cuya imagen apreciamos en esta diapositiva, Vicente Morales Duárez, Ramón Olaguer y Filiu, Antonio Suazo y Mundragón Mateo y Blas Ostolasa. Este último fue el único ausente en la sesión inaugural y se incorporó el doce de noviembre de mil ochocientos diez. ¿La que sigue, por favor? Las Cortes iniciaron sus sesiones el veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez, siendo electo como primer presidente Ramón Lázaro de Dau. ¿La que sigue? Las reuniones se llevaron a cabo con algunas breves interrupciones hasta el diez de mayo de mil ochocientos catorce, pudiendo diferenciarse claramente tres periodos de sesiones. ¿La que sigue, por favor? El primer periodo de sesiones fueron las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias, que se llevaron a cabo entre el veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez hasta septiembre de mil ochocientos trece. Vicente Morales Duárez, que era un, como hemos mencionado, un representante, un diputado suplente peruano, fue su presidente entre el veinticuatro de marzo y el doce de abril de mil ochocientos doce, en que falleció inesperadamente. ¿Que sigue, por favor? ¿La que sigue, por favor? En este periodo de sesiones, específicamente en mil ochocientos doce, se aprobó la llamada Constitución Política de la Monarquía Española, llamada también Constitución de Cádiz. ¿La que sigue, por favor? Que fue una constitución liberal, que permitió, por ejemplo, la libertad de de imprenta y de expresión, que era una, que era una circunstancia prácticamente inédita en los territorios hispanos, hispanos de América. La segunda etapa de sesiones de esta asamblea fue la llamada primera legislatura ordinaria, que se llevó a cabo entre el veinticinco de septiembre de mil ochocientos trece y el doce de febrero de mil ochocientos catorce. ¿La que sigue? Y la tercera y última fue la llamada segunda legislatura ordinaria, que se llevó a cabo desde entre marzo y mayo de mil ochocientos catorce. En abril de ese año había concluido la guerra que habían que había sostenido España con Francia y que permitió entronizar a Fernando VII. El cuatro de mayo de mil ochocientos catorce, dicho monarca dictó el real decreto que derogó la constitución de Cádiz, reimplantó la monarquía absoluta y suprimió las cortes. Es decir, de un plumazo, este gobernante, deshizo todo lo que había hecho la esta asamblea durante los años de funcionamiento. ¿Qué sigue, por favor? Aunque los diputados suplentes solo debían permanecer hasta la incorporación de los titulares, continuaron ejerciendo sus funciones después de ello, por lo que la representación de América fue haciéndose cada vez más numerosa. ¿La que sigue, por favor? Bien, ¿qué tiene que ver Unano con todo esto? Pues Unano fue elegido diputado a las cortes de Cádiz por la intendencia de Arequipa. ¿Cómo ocurrió esta elección? La que sigue, por favor. Una vez conocida la invasión napoleónica de la península ibérica en Lima, Unano continuó siendo un fiel súbdito del régimen monárquico, ejerciendo la cátedra de prima medicina y el protomedicato. Y en uso de las facultades que le otorgaba este último cargo, le correspondió organizar una colecta para reunir fondos para la campaña militar en la península ibérica. Obviamente, todas estas manifestaciones eran de alguna manera apoyadas, de alguna manera digamos, eran casi obligadas por el virrey Abascal, que era un férreo defensor de la postura o de la situación de Fernando VII contra una serie de ofertas que se le hicieron desde convertirse en rey del Perú hasta aceptar a Napoleón como como José Napoleón como rey de España. Pero él nunca dejó de ser un súbdito real de Fernando VII. Que sigue, por favor. Muy bien, el 18 de marzo de 1812, las cortes ordenaron la jura de la constitución en todos los territorios españoles. Es así como el 3 de octubre, el Cabildo de Lima cumplió con esta orden y luego hizo lo propio en el resto del hibernato del Perú. Que sigue, por favor. En el capítulo quinto de aquella constitución se establecía la forma en que las juntas electorales de las provincias de Ultramar debían elegir a los diputados en las legislaturas ordinarias. En el Perú ocurrió un momento muy disímiles y sin conexión entre sí, al punto que hasta el día de hoy no se tiene consenso sobre la identidad y el número de los electos para las asambleas de 1813 y 1814. Es decir, fue una elección sumamente desordenada y bizarra. La que sigue, por favor. Un alma que era natural del puerto de Arica, pertenecía a la intendencia de Arequipa y por tanto debía ser electo por dicha circunscripción. Que sigue, por favor. Así, el 4 de octubre de 1813, con bastante atraso, se reunieron en la Casa Consistorial de Arequipa para hacer esta elección, el teniente coronel José Gabriel Moscoso, gobernador e intendente de Arequipa, y los electores de los partidos de Arequipa, Arica, Moquegua, Cayoma, y con de suyos. No estuvo presente el representante Camaná por estar vacante esta plaza. La que sigue, por favor. Como he mencionado, esta demora demostró la oposición que había en muchas autoridades de diversas circunscripciones del virreinato, como Cusco, Arequipa, y Puno. Incluso algunas de ellas negaron las dietas a los diputados para dificultar su viaje a España. Que sigue, por favor. Un alma obtuvo cuatro votos y Domingo Tristán y María Nurieta consiguieron uno cada uno, por lo cual quedó electo para ser representante a las cortes ordinarias que se iban a celebrar y que, como dice el propio documento de proclamación, ya estaban principiadas. La que sigue, por favor. Bien. No hay evidencia que un año haya presentado su candidatura. Sin embargo, fue electo frente a candidatos que sí estaban presentes. Eran naturales de la ciudad y pertenecían a familias locales prominentes. Vale la pena mencionar que al momento de la elección, un alma no se encontraba en Arequipa, se encontraba en sus haciendas de Cañete. Aunque formalmente se elegía a un diputado en la práctica, en realidad se buscó un representante que pudiera cuestionar exitosamente gracias o disposiciones reales. Y se sabía que por sus relaciones con la corte virreinal y la corte de Madrid, un alma perfectamente podría hacer realidad estas gracias y disposiciones reales. La que sigue, por favor. Al día siguiente de la elección, el coronel Moscoso firmó un documento que le comunicaba su elección como diputado titular, que fue enviada de inmediato a Cañete. La que sigue, por favor. Unánue confirió entonces un poder a Josep Menó para recibir en su nombre los seis mil pesos para los gastos de viaje y dos mil pesos para las dietas previo pago de una fianza, que sería de vuelta en cuanto llegara a Cádiz y remitir el documento que certificara la posición efectiva de la diputación. Es decir, se le entregaron ocho mil pesos para poderse, para poder viajar y hacerse cargo de la diputación para la cual había sido elegida. Y que a su vuelta él mandaría un documento en el cual se certificaba la posición real de dicho cargo y así no tendría que pagar ninguna multa ni ningún tipo de arancel. Que sigue, por favor. Unánue parte de Callao en abril de mil ochocientos catorce. Bastante atrasado, como verán ustedes, si ven, si recuerdan las fechas de las asambleas que he mencionado, estaba ya bastante atrasado. Que sigue, por favor. Y llegué a Cádiz en julio de mil ochocientos catorce. Acá no lo hemos puesto, pero hay un relato muy, muy detallado de un año de este viaje que resultó sumamente tortoso, mucho más de lo que usualmente ocurría en la época, inclusive hubo en algún par de veces que estuvo a punto de naufragar. La que sigue, por favor. Llegó casi tres meses después del final abrupto de la segunda legislatura ordinaria de las Cortes. ¿Se acuerda que esa legislatura había cesado de manera repentina? ¿Por qué? Porque el rey había dado el decreto que quedaba nula toda actividad de las Cortes de Cádiz. La que sigue, por favor. Como hemos mencionado, ese real decreto había derogado la Constitución, reimplantó la monarquía absoluta y suprimió las Cortes. Se volvió el absolutismo. A pesar de que a Fernando VII se le aconsejó que no lo hiciera, pues también hubo otros que le dijeron sí, volvamos a lo anterior. Y eso, en teoría, o en la práctica, terminó siendo totalmente contrario a los intereses, porque eso fue una de las cosas que terminó por desencadenar los procesos de independencia en la América Española. La que sigue, por favor. Que ya he dicho, dicho sea de paso, se habían iniciado desde mil ochocientos diez. Entonces, cuando llega un año, pues encuentra una situación en la que ya no tenía nada que hacer. No tuvo ninguna participación parlamentaria y tampoco firmó la Constitución de mil ochocientos doce. ¿A qué sigue? Entonces, ¿qué hizo un año? Perdió el tiempo, no hubo nada que hacer, estuvo de paseo, pues no. ¿A qué sigue? Su estadía, como hemos mencionado, no fue estéril. Alcanzó varios logros. Y vamos a tratar de mencionar los principales. La que sigue. Por ejemplo, logró que Fernando VII expidiera la Real Cédula del nueve de mayo de mil ochocientos quince, que le concedía la licencia a la fundación de San Fernando. ¿Se acuerdan que habíamos visto que San Fernando había sido fundado en mil ochocientos ocho? Se inauguró formalmente en mil ochocientos once, pero su licencia real recién se expidió cuatro años después, en mil ochocientos quince. Y esta Real Cédula no solamente le reconocía la fundación, sino le concedía rentas para el sostenimiento del colegio. Y además, nombraba a UNAMI como médico de su Real Cámara. La que sigue, por favor. Entre las rentas, tal vez la principal, era una corrida anual de toros, que le proveía mil quinientos pesos anuales al nuevo colegio, que era una cantidad importante para el sostenimiento de la flamante institución educativa. La que sigue, por favor. Con los años, esta corrida fue conocida como la de San Fernando, que terminó siendo una novedad al final, que perduró hasta los últimos lustros del siglo veinte, cuando ya muy pocos recordaban que había sido un logro de un año. La que sigue, por favor. El monarca también quiso cargarle el título de marqués del sol, pero el sabio rehusó esta este título novedad. Lo que se aceptó de obsequio fue un óleo de la Virgen de la Asunción, que a su regreso colocó en la capilla de la hacienda San Juan de Arona, y que hasta el día de hoy permanece en aquel lugar. Que sigue, por favor. Otro evento, otra actividad que tuvo unán, fue rescatar el llamado legado Landaguru. Que sigue, por favor. Está bien el volumen. Ya. ¿Qué cosa incluía este este legado? Primero, ocho corridas anuales en la plaza de toros de Hacho, de acuerdo al contrato suscrito en mil setecientos sesenta y cinco. Recordemos que la familia Landaguru había construido la plaza de Hacho y había conseguido una gracia de más de noventa años para su explotación. También, este legado contenía cuatro haciendas en el Valle de Cañete, que era la de San Juan de Arona, Pepián, Gómez y Cerro Blanco. Y finalmente, una casa solaría y otras propiedades en Lima. La que sigue, por favor. El veinte de diciembre de mil setecientos noventa y nueve, Agustín Leocadio de Landaguru y Belsunce, hijo del constructor de la plaza de Hacho, dictaba su testamento en el que nombraba como heredero universal a su tío, Juan José de Belsunce y Salazar. La que sigue, por favor. En dicho testamento establecía que si su heredero universal fallecía, los herederos de la mitad de legados serían Hipólito Unano y Matías de la Reta. Vale la pena mencionar que Hipólito Unano había sido maestro de de este este joven Landaguru y por tanto existió un vínculo afectivo de de larga data. La que sigue, por favor. El dos de enero de mil ochocientos Agustín Leocadio Landaguru confiere un poder a Unano para que hiciera efectiva su última voluntad en caso que su tío falleciera. Que sigue. Después de ello, dicho personaje, o sea, Landaguru y Belsunce partió a Europa y nunca más regresó al Perú. Que sigue. En el año mil ochocientos uno, el heredero principal de este legado, Juan José de Belsunce y Salazar, fallecía en la ciudad de Lima. La que sigue, por favor. Por tanto, desde mil ochocientos uno, Unano se convirtió sin quererlo en el asentista de la plaza de Hacho. Es decir, el encargado de organizar las corridas de que estaban establecidas en el contrato original de construcción de la plaza. La que sigue. Por desgracia, en mil ochocientos nueve, Landaguru cayó en desgracia, pues fue acusado de prestar apoyo a los franceses durante la guerra con España. De que sigue, por favor. Poco después de su llegada a España, Unano conoció de la muerte de su amigo y antiguo discípulo, Augusto Leocadio de la Andaguru y Belsunce, que había ocurrido el cuatro de julio de mil ochocientos catorce en Londres, Inglaterra. La que sigue, por favor. A partir de entonces, comenzó a hacer una serie de gestiones ante el rey Fernando VII, que finalmente concluyeron el veintiséis de septiembre de mil ochocientos quince, con la expedición de la Real Cédula que liberaba el secuestro de los bienes del Andaguru. Que sigue, por favor. Sin embargo, las cosas no fueron gratis. El rey Fernando VII, que era conocido por ser una persona taimada e interesada, liberó esta herencia tras aceptar quinientos mil reales de vellón o veinte mil o veinticinco mil pesos fuertes, que en nombre y memoria del difunto, le serían donados, entre comillas, voluntariamente, para las exigencias del Estado. Es decir, el Fernando VII se vino a liberar el legado del Andaguru, pero a partir de que le dieran una parte de este legado. Que sigue, por favor. Igualmente, Unanue consiguió varios beneficios para el cabildo y el disparo de Arequipa. Que sigue. También, en mil ochocientos quince, logró publicar en Madrid la segunda edición de su libro Observaciones sobre el clima de Lima. La que sigue. Cuya primera edición había aparecido en mil ochocientos seis y había sido publicada en Lima. Entonces, la segunda edición, corregida y aumentada, fue publicada en la ciudad de Madrid, España. La que sigue. Igualmente, durante su estancia en España, se pintó una miniatura con el rostro de Unanue, que es la una de las dos imágenes que se conocen hasta el día de hoy, que fueron pintadas en vida de don Hipólito. De que sigue, por favor. La otra imagen, obviamente, que fue pintada en el Perú, es el óleo efectuado por don José Gil de Castro, que es muy conocido y cuya una de sus copias está en la Facultad de Medicina, y el original se encuentra en la Academia Nacional de Medicina. Que sigue, por favor. Unanue regresó a Lima en mil ochocientos dieciséis, y aunque logró muchos de los objetivos que había trazado, quedó bastante desilusionado por el destino de las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de mil ochocientos doce. En el Perú, al igual que en España, reinaba nuevamente el más férreo absolutismo. Que sigue, por favor. El ocho de septiembre de mil ochocientos veinte, la expedición libertadora encabezada por el generalísimo don José de San Martín, desembarcaba en la bahía de Paracas. Que sigue, por favor. Unanue, a pesar de esta, de este evento, continuó siendo, por lo menos, hacia afuera, un leal súbdito, incluso, como hemos mencionado, luego de la llegada de la expedición libertadora. Que sigue. Prueba de ello, es que participó, como representante del Virrejo, aquí en Pesuela, en la llamada conferencia de Miraflores, que se produjo desde el fin de septiembre a comienzo de octubre de mil ochocientos veinte. Que sigue, por favor. Estos acontecimientos hicieron entender a Unanue, que la guerra tendría un fin inevitable, que nos conduciría a la independencia del dominio español. Y sus esperanzas de reforma y un nuevo pacto colonial que acariciaba desde mil ochocientos doce, no tendrían ninguna posibilidad de concretarse. La que sigue, por favor. Haciendo uso de su nueva incapacidad para comprender y adaptarse a la realidad, decidió, entonces, servir al nuevo régimen, al que entregó su sabiduría y conocimientos en bien del Perú independiente. Que sigue. Así, el sábado veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno, el general José de San Martín proclamaba la independencia del Perú en tres plazas, en cuatro plazas, perdón. La principal, obviamente, fue la plaza mayor, pero lo hizo también en otras tres pequeñas plazas que había en Lima por entonces. La que sigue, por favor. El cuatro de agosto de mil ochocientos veintiuno, Unanue era nombrado ministro de Hacienda, sirviendo al nuevo régimen en la creencia que la monarquía constitucional planteada por San Martín era la vía correcta para alcanzar la paz y la independencia del Perú. Que sigue. Debió afrontar como ministro de Hacienda la sustracción de las máquinas de la Casa de Moneda de Lima. Los españoles, antes de retirarse de Lima, sustrajeron las máquinas de aquella institución y quemaron parte del edificio, ¿no? La CERNA trató con esta manera evitar que las los patriotas tuvieran el elemento material económico para continuar con la compañía militar. La que sigue, por favor. Ahí había que agregar que gran parte de las minas que estaban situadas en el territorio del Virreinato aún estaban bajo el dominio español. Es decir, la Casa de Moneda no tenía maquinario, había sido quemada parcialmente, y además, los metales, el oro y la plata que debían acopiarse para acuñar las monedas, no estaban, diríamos, accesibles al bando patriota. Es decir, Unanue tuvo que afrontar una institución realmente desesperada para intentar mantener el sustento económico de las tropas patriotas. La que sigue, por favor. Como consecuencia de ello, en 1821, la acuñación de monedas disminuyó significativamente. Como ven ustedes, en 1800 se acuñaron algo más de cuatro millones de monedas de plata, y en el año 21, apenas al año siguiente, un poco más de un millón. Otro tanto ocurrió con las monedas de oro. ¿Te sigue, por favor? Unanue entonces tuvo que idear una serie de mecanismos para tratar de solventar la parte económica del gobierno patriota. Así, propuso la apertura del llamado Banco de Rescate al interior de la Casa de Moneda de Lima. ¿Qué era este Banco de Rescate? Era una institución que permitía adquirir metales preciosos de los particulares para acuñar con esos metales las monedas que se requerían para mantener, no solo la campaña militar, sino las transacciones cotidianas de los ciudadanos. La que sigue, por favor. Desgraciadamente, este empeño se vio duramente contrariado el quince de septiembre de 1821, cuando el vicealmirante Tomás Alexander Cochran tomó por la fuerza los valores de la seca limeña que habían sido llevados a la caleta de Ancón con el fin de preservarlos de un probable contraataque realista. ¿La que sigue? Esto hizo sumamente difícil mantener las finanzas del bando patriota. El gobierno, por insinuación de Unanue, tomó dos medidas desesperadas. Pero antes de hablar de estas medidas desesperadas, vale la pena aclarar por qué Cochrane hizo lo que hizo. Porque San Martín le había prometido que apenas se tomara Lima, iban a pagar los sueldos atrasados de la armada. Y cuando los patriotas toman la casa de monedas, se dan cuenta, pues, que había poco o nada. Por tanto, San Martín no pudo, de alguna manera, hacer, valer su palabra con Cochrane. Entonces, a raíz de que se instala el banco de rescate, se pueden acopiar, se pueden acopiar metales preciosos, que Cochrane, apenas se entera de eso, va detrás de ellos y los toma. Incluso Cochrane le propone al gobierno que solamente iba a tomar la parte que correspondía a la deuda. El gobierno no aceptó eso, simplemente dejó que Cochrane actuara por su cuenta de riesgo y una vez terminada, mandó a sus emisarios para que recogieran al restante. Casi de inmediato, San Martín decretó la expulsión de este marino inglés, británico, para ser exacto, que vuelve a la escocés. Bien, decíamos que luego de este este robo de Cochrane, la situación se hizo más difícil y hubo que tomar dos medidas desesperadas. Ambas fueron, de alguna manera, pergeñadas por un año. La primera fue la creación del Banco Auxiliar de Papel Moneda, el catorce de diciembre de mil ochocientos veintiuno, que fue el que emitió los primeros billetes que circularon en nuestra historia. Durante la época colonial, solamente circuló moneda metálica, no circuló ningún tipo de billete, a diferencia de España, donde sí circularon billetes. Y la segunda medida que sufrió un año fue la acuñación de monedas de cobre, por un decreto del dieciocho de enero de mil ochocientos veintidós, que también eran, era un acto, digamos, de emergencia, era una, estas monedas de cobre fueron consideradas como piezas exóticas, porque durante el virreinato, todas las monedas fueron de oro o de plata, o sea, nunca hubo moneda feble en la época colonial. Por tanto, esto también era un hecho inédito, fue la primera vez que circularon al Perú monedas que no eran de metales preciosos. El que sigue, por favor. El uno de febrero de mil ochocientos veintidós, entraron a la circulación los billetes, cuyas denominaciones fueron de uno y diez pesos, y dos y cuatro reales. Razón por la cual no solucionaron para nada las transacciones menores a dos reales. Lamentablemente, estos billetes fueron hechos de manera muy burda, fueron impresos en vez de litografiados, que era lo que se recomendaba, y por tanto, fueron rápidamente falsificados, justamente por lo que hemos dicho, la simpleza técnica con la que fueron fabricados. ¿La que sigue, por favor? Aquí tenemos una imagen del billete corresponde a un peso, mil ochocientos veintidós. ¿La que sigue, por favor? Es decir, la emisión de billetes que trataba de ser una solución, terminó siendo peor que el problema, porque comenzaron a falsificarse, y eso trajo un problema de inflación, y de descrédito del gobierno patriota. Por más que el gobierno de San Martín dio una serie de decretos que generaba penas y multas a los que no recibieran los billetes, simplemente este proyecto fue un total fracaso. Entretanto, en marzo de mil ochocientos veintidós, empezaron a circular las monedas de un cuarto de real, que se habían acuñado en cobre, en la casa de moneda, y que fueron las primeras del periodo independiente. Ustedes tienen ahí a la vista esta moneda, que es la primera moneda peruana bajo el régimen independiente. En el anverso está la denominación, y en el reverso, el sol radiante. Unano fue el autor intelectual de los diseños de los billetes y las monedas. Incluso cuando luego de sus fallecimientos hizo un inventario de sus bienes, se encontró que tenía libros de numismática, tenía inclusive medallas, etcétera, que de alguna manera aseguraban que él tenía un conocimiento de numismática e iconografía, lo suficientemente profundo como para comprender lo importante que eran estos como elemento transmisor de ideas. La que sigue, por favor. El quince de julio de mil ochocientos veintidós, se publicó el decreto que anunciaba que al día siguiente entrarían en circulación las primeras monedas de plata que llevaron el escudo del Perú. En este caso, era el escudo provisional diseñado por San Martín, siendo su denominación de ocho reales, que era equivalente a un peso. Actualmente, estos ejemplares son muy raros, y se conocen como los llamados pesos del Perú libre por el lema que lleva en su anverso. Aquí, como ven, este es el anverso de esta moneda, es una moneda muy bonita, muy bella, es emblemática de la numismática sudamericana, que lleva el escudo que fue pergeñado por San Martín, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia, contar cómo él se hizo este diseño. Este diseño proviene de este de un dibujante ecuatoriano que laboraba por aquella época en San Fernando, pero esa es otra historia. La que sigue, por favor. Gracias a su febril labor frente a la cartera de Hacienda, se hizo merecedor del aprecio entrañable de San Martín, que lo consideró uno de los funcionarios más competentes y leales, siendo premiado con todos los honores que el nuevo régimen podía ofrecer a cualquiera de sus miembros, entre ellos, la condecoración de la Orden del Sol de Perú. Que sigue, por favor. Fue la pena mencionar que la Orden del Sol de Perú tuvo dos etapas. La primera fue durante el gobierno de San Martín, pero cuando llega Bolívar, abole, elimina esta Orden del Sol, y luego cien años después, Augusto B. Leguía la reinstaure. Es decir, hubo un periodo de un siglo donde la Orden no existió, y a partir de Leguía, hasta nuestros días, vuelve a aparecer la Orden del Sol. Bien, el veinte de septiembre de mil ochocientos veintidós, se instauró nuestro primer congreso constituyente, ante el cual San Martín presentó su renuncia al título de protector, y se alejó para siempre del Perú, dejando el poder del país en manos de este parlamento. La que sigue, por favor. Unánue participó como diputado por Puno. Dicha asamblea lo eligió como su presidente el veinte de diciembre de mil ochocientos veintidós, y lo ratificó el veinte de enero del año siguiente, siendo el primero reelecto en este cargo. No obstante, a pesar de que era diputado de en esta asamblea constituyente, Unánue continuó encabezando el Ministerio de Hacienda hasta el veintitrés de junio de mil ochocientos veintitrés. ¿Qué sigue, por favor? Los hechos que sobrevinieron al retiro de San Martín fueron contrarios a la causa emancipadora. Así, entre junio y julio de mil ochocientos veintitrés, Lima volvió a caer en manos de las tropas españolas. En este caso, las encabezadas por el general José Canterac. ¿A qué sigue? Durante su estancia en Lima, las tropas de Canterac pidieron, prácticamente exaccionaron a todos los comerciantes de la ciudad, pidieron impuestos, y se robaron por inésima vez las máquinas de la Casa de Moneda de Lima, que fueron llevando a Lomo de Mula hasta el Cusco, donde instalaron la última Casa Virreinal que hubo en el Perú, que acuñó monedas a nombre de Fernando Sétimo, en el año de mil ochocientos veinticuatro. Bien, después de este luctuoso suceso de la toma de Lima, el robo de la Casa de Moneda, etcétera, el uno de septiembre de mil ochocientos veintitrés, Simón Bolívar llegaba al Callao a bordo del Bergantín Chimborazo. Luego de ignorar a breve reiteradas súplicas para que viniera el Perú a salvar la causa patriota. ¿A qué sigue, por favor? El Congreso Constituyente designó a Unano para hacer el que se entrevistara con Bolívar. Es decir, Unano fue el primer político peruano que tomó contacto con Bolívar apenas llegado al Perú. Y lo puso al corriente de la situación de ambos, de la situación política y militar que había en esos momentos. Ambos personajes se conocieron y dieron principio a una relación de respeto mutuo. El veinticuatro de septiembre de mil ochocientos veintitrés, el futuro libertador designó a Unano como ministro de Hacienda, cargo que ejerció hasta el diecinueve de febrero de mil ochocientos veinticuatro. ¿Qué sigue? Durante la dictadura bolivariana, también sería ministro de gobierno y relaciones exteriores entre enero y abril del veinticuatro, y el veintiocho de octubre de ese año fue designado una vez más como ministro de Hacienda, cargo que ejerció hasta el veinticinco de febrero de mil ochocientos veinticinco. ¿Qué sigue, por favor? El decreto del veinticuatro de febrero de mil ochocientos veinticinco firmado por Bolívar, con motivo de su viaje al Alto Perú, delegó el mando político militar del Perú al consejo de gobierno que en teoría debería ser presidido por el mariscal José de la Mar. Pero la ausencia de este militar hizo que Unano se encargara realmente de presidirlo entre el año, entre el tres de abril de mil ochocientos veinticinco y el cinco de enero de mil ochocientos veintiséis. Fue la primera y única vez que un médico encabezó el gobierno del Perú. ¿Qué sigue, por favor? En agosto de mil ochocientos veintiséis, Unano dirigió una carta a Bolívar rogándole que accediera a reemplazarlo en el cargo de ministro de justicia y negocios eclesiásticos, la tercera cartera que ejercía durante el gobierno bolivariano. ¿Qué sigue? La petición de Unano fue aceptada por Bolívar, quien pocos días después, el uno de septiembre de mil ochocientos veintiséis, designaba al nuevo consejo de gobierno, dando fin a la vida política de Unano. ¿Qué sigue? Antes de terminar su vida política, Unano solicitó y consiguió que este, que el consejo de estado encabezado por Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, firmara el decreto de fundación de la casa de maternidad y el colegio que le tenía adjunto, que es el decreto fundacional de la actual maternidad de Lima. Bien, Unano se retira a sus haciendas de Cañete, donde tuvo la ocasión de profundizar una gran amistad con Bernardo O'Hin. ¿Por qué? Porque O'Hin tenía, estaba en el, vivía en el exilio en el Perú, y tenía una hacienda Montalbán, que era colindante con las propiedades de Unano. Vale la pena mencionar que la hacienda Montalbán le fue regalada por el régimen san martiniano, para que O'Hin pudiera vivir con relativa tranquilidad económica en el país. ¿La que sigue, por favor? Solo cuando Unano se sintió cercana a la huerta, regresó a su casa en la calle El Lechugal, situada en el actual Jirón Guayaga, en el cercano de Lima, donde murió el 15 de julio de 1833. Y que vaya la pena hacer una apotación. Algunos libros aún persisten en el error de decir que Unano falleció en Cañete, y no es así. Unano falleció en Lima, está totalmente documentado eso. Es decir, el que sigue insistiendo que murió en Cañete, no quiere aceptar las pruebas documentales. Eso está de moda por estos días. ¿La que sigue, por favor? Bien, infinitas gracias por su paciencia y amable audiencia. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Ricardo Iván Álvarez Carrasco. Muy bonita exposición. Por razones de tiempo, vamos a obviar preguntas y respuestas, y vamos a pasar al siguiente ponente. Tenemos al doctor Ramón Saldívar D'Angelo, nacido en Casa Grande, Trujillo. Es médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en anestesiología. Médico asistente en el Hospital de Rosalía, en la Valle de Morales, Macedo, el hogar de la madre, y médico asistente en el servicio de anestesiología del Hospital Nacional Edgardo Revaliati, hasta el 2020. Es médico asistente en muchas clínicas, en la de Montesur, Montefiori, Omnia Visión, Postalmológica Norvisión, Postalmológica y médico coordinador del programa de analgesia de parte del Hospital Revaliati. Ha sido médico jefe de servicio en el Hospital Revaliati y llegó a ser jefe del departamento de anestesiología en dos oportunidades. Hace docencia libre en el Hospital Revaliati y es miembro activo de la Sociedad Peruana de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hace ayuda social como médico anestesiólogo en diversas instituciones como la Casa de Ancianos de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desemparados en Breña, docente en asuntos asistenciales, con diversas publicaciones y charlas diversas de la especialidad. Vamos a dejar al doctor Ramón Saldívar para que nos dé su conferencia historia de anestesiología del Hospital Nacional, Edgardo Revaliati. Bienvenido, Ramón Saldívar. Buenas tardes, muchas gracias, Edgar. Buenas tardes, queridos colegas. Voy a tratar de resumir en 20 minutos la historia de 64 años de nuestro querido Hospital Revaliati en el caso particular de la sala de operaciones, así llamadas de manera genérica. Sin embargo, el nombre actual es Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico. Bien, este servicio de sala de operaciones, están viéndolo, ¿no? ¿Están viéndolo? Sí se ve, sí se ve. Ya. Dependía inicialmente cuando se crea el hospital de la entonces hospital central del empleado del Departamento de Cirugía General, cuyo jefe era el recordado para muchos cirujanos, Pompeyo Chávez Silva Santisteva. Y la sala de operaciones pertenecía o dependía de este departamento de cirugía y estaba a cargo de una enfermera, vale decir, la licenciada Laura Mandy. Había solamente una médica anestesista, era la doctora T. Luisa Ruiz, aún vive y estaba asignada al área de emergencia. La anestesia general solamente estaba asignada a las enfermeras anestesistas, ¿no? Que estaban encargadas de administrar anestesia general con éter. El monitoreo de las funciones vitales de los pacientes durante el acto anestésico quirúrgico era mediante signos clínicos. Había una absoluta carencia de monitores electrónicos. En la ubicación del centro quirúrgico estaba en el segundo piso sector B, o sea, la parte central del macizo arquitectónico. El modelo arquitectónico diseñó nueve quirófanos y una sala de recuperación post-anestésica. Se realizaban cirugías programadas, y las cirugías de emergencia se realizaban en el área de emergencia que quedaba en el primer piso. Es bueno contarles, estimados colegas, que la primera cirugía precisamente fue en una sala de emergencia. El doctor, la autora Tolita Ruiz dio anestesia a un paciente y fue una apendicitis, ¿no? El doctor Guevara, cirujano, era el cirujano principal, y fue hecha el primer día, el mismo día de la inauguración del hospital, el 3 de noviembre de 1958. Esta cirugía causó un revuelo en el hospital porque era la primera vez, ¿no? Y como ustedes, muchos médicos ya entrados en años, recordarán que el inicio del hospital, del entonces hospital central del empleado, fue a duras penas, este, autorizado, y gracias al gobierno del señor Prado, ¿no? Porque la Federación Médica se había opuesto terminantemente con una huelga mayúscula, ¿no? Al inicio de sus actividades. Procido. Posteriormente, los médicos anestesiólogos, con variedad de formación, van ingresando, ¿no? Y a ellos solamente, aparte de la anestesia general, también empiezan a usar la anestesia regional. Es que en 1973, el Ministerio de Salud emite un dispositivo legal creando los departamentos de anestesiología y el centro quirúrgico. Recordemos que en esa época, el Ministerio de Salud, como todos los demás ministerios, estaba este, manejado, dirigido por militares, porque se encontraban, nos encontramos bajo el gobierno militar de la Fuerza Armada, ¿no? Y el Ministerio de Salud estuvo manejado por militares que pertenecían a la Fuerza Aérea en ese entonces. Al crearse estos departamentos de anestesología y centro quirúrgico, por ende, se independizan del departamento de cirugía, toman cierta autonomía, ¿no? Y la primera jefa del nuevo departamento fue la doctora Berta Mordías Vallevian, que va de cáncer. Médica anestesióloga, como ustedes pueden ver, era especializada en la técnica Mayo de los Estados Unidos. El entonces hospital central del empleado tenía un programa de formación de médicos especialistas para todas las especialidades en convenio con el hospital de Loma Linda de California, de Estados Unidos. En el caso particular de sala operaciones, fue la primera residente y única también residente bajo jueza del sistema, la doctora María Rivero Silva, este, aún vive y a quien le guardamos un aprecio particular. Pero en el año setenta y cinco, la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayorosa de Marcos, en convenio con el hospital empleado, inicia la formación colegiada de médicos residentes en diversas especialidades, entre las cuales anestesología y reanimación. Años después, otras facultades de medicina tuvieron programas similares, ¿no? Como la facultad de, de Villarreal, de Cayetan Heredia, de Ricardo Palma, etcétera. Con el correr de los años, las exigencias de atención de parte de los asegurados y la unificación, como ustedes también recordarán, en esa época había hospital, había seguro social obrero y seguro social empleado. El gobierno militar los unifica en una nueva entidad que se llamaba seguro social Perú y, por tanto, la exigencia de la atención en el, en el entonces hospital central del empleado, que luego pasó a llamar su hospital central número dos, ¿no? Aumenta su, su, su demanda. A mediados de los ochenta, ya salidos de la, de la, del gobierno militar, había una zona, una parte del hospital que se llamaba el Bloque, que en otro era alojamiento de los médicos residentes y también como oficinas administrativas. En anteriores años había sido alojamiento también de la escuela de enfermería, que después desapareció, ¿no? Este es, este, este Bloque es remodelado. Ya, estoy viendo otra cosa. Ya, son, recién están en la sección. Perdón. Son un montón. Perdón. Ya, es remodelado para la atención de los niños y adjunto al servicio de cirugía pediátrica que el doctor Rigoberto Jiménez, jefe de servicio, se instala a la sala de operaciones para pediatría, siendo el doctor Jorge Rebaza, el primer médico anestesiólogo asignado al área y la licenciada en enfermería Cira Valer se ocupó de la implementación e instrumentación de las cirugías. A finales de los noventas, los servicios asistenciales son reubicados, en particular los de maternidad. Eran seis servicios de maternidad y se establece solamente para esta especialidad el quinto piso en sus tres sectores A, B y C. Estos servicios de maternidad tenían salas de parto y dilatación. Dichas salas que correspondían a los pisos tercero, cuarto, sexto, octavo y noveno dejan, por tanto, de tener un uso en maternidad y pasan a distrarse por el actual departamento de anestesiología y centro quirúrgico para asignarlo a diversas especialidades quirúrgicas. Importante destacar que el desarrollo de los procedimientos diagnósticos exigen la presencia del médico anestesiólogo en en zonas fuera de esas operaciones. Es lo que llamamos los extramuros. Imagenología como tomografías, como rayos X, como cirugía, este, radiología invasiva, resonancia magnética. En el caso de la radioterapia, la cada vez más consta, más, diríamos, atenta, los servicios de diagnóstico por gastroenterología, los servicios de cardiología con una serie de exámenes este, ahora de carácter invasivo, ¿no? Y esta actividad requiere, pues, de la presencia de médicos anestesiólogos, tan, con una experiencia envidiable. Otra importante actividad cada vez creciente y ahora ya instalada con, con un fuerte, la fuerte presencia y necesidad en la terapia del dolor, tanto agudo como crónico. De manera general, entonces, el segundo piso, este, aparte del segundo piso, los aniles que fueron salas de parte, quedaron asignadas de esta manera. El tercero B, para dos salas para cirugía general, el cuarto B, para cirugía orológica, el octavo y noveno para cirugía traumatológica, el décimo cirugía oftalmológica. Cada piso cuenta con dos quirófanos y sala de recuperación. Así que actualmente en este, el departamento de cirugía y centro quirúrgico administra treinta y tres quirófanos y diez salas de recuperación o anestésica. Es importante destacar, este, estimados colegas, que para mantener la exigencia, eh, la exigente de más, ¿no? Actualmente el staff de médicos y anestesiólogos es de ciento veintiséis y aún así estamos en, en, en un número que no es el que calculamos que debería ser más de ciento cuarenta, ¿no? Para atender de manera solvente las necesidades de nuestro, nuestro hospital, ¿no? La mayoría de estos ciento veintiséis médicos anestesiólogos han sido formados, como dice ahí el, en casa. Eh, es importante también destacar que existe un numeroso personal de licenciada enfermera, doscientas treinta y siete enfermeras, de las cuales dos ciento cinco enfermeras son instrumentistas, treinta y dos enfermeras en recuperación, ¿no? Tanto para las cirugías programadas como para emergencia. Comprenderán que al iniciarse la pandemia del, con el COVID-19, las cifras disnuyó dramáticamente, ¿no? Desde su fundación del entonces Hospital Central del Seguro Social, el empleado, los quirófones tenían un pobre equipamiento. Las máquinas de anestesia eran sencillas y no había monitores de funciones vitales, como ya lo he repitido, lo estoy repitiendo y lo dije, lo mencioné al principio. La remodelación que tuvo en las fines de los noventa, el segundo, el segundo piso, incluyó un equipamiento también muy avanzado, eh, a tono con el nuevo siglo. Llegan por primera vez máquinas de anestesia con sistemas de ventilación. Ingresan nuevos monitores de funciones vitales, así como también otros equipos, ¿no? Eh, entre ellos, por ejemplo, recordará el otro, eh, el corral andeo, un neuronavigador que era lo último, eh, el último, como se dice, el último grito del avance, este, tecnológico. También mesas de operaciones y camillas electromecánicas, tan importante en la, en el desarrollo, en el desenvolvimiento de esas operaciones. Con los años, estas máquinas de anestesia se convierten y son renovadas por las estaciones de anestesia que tienen monitores de funciones vitales y ventilatorias. Estos ingenios electrónicos se han mejorado notoriamente la morbi mortalidad en los quirófos. La primera jefa, voy a entrar a la formación médica anestesiológica. La primera jefa del departamento de anestesia y centro quirúrgico que fue la doctora Berta Moro Díaz, ya que ella venía formada como tal desde Estados Unidos, apoyó decididamente la formación de los nuevos médicos anestesiólogos. Decía que en el año setenta y cinco se inició la primera promoción con formación académica por la facultad de medicina de San Fernando, de San Marcos, y la primera promoción, lo voy a mencionar, fueron los doctores Brastegui, Terrones y Cordero. Y hasta la actualidad sobrepasan los doscientos veinte médicos residentes formados ininterrumpidamente. Quien les habla es, pertenece a la tercera promoción, ¿no? Formados por la, nuestra Universidad de San Marcos. Desde el año dos mil, cuando quien les habla era jefe de departamento y había, lo ha emplazado al anterior jefe de departamento, que es el doctor Rebasa, que es a quien, como repito, considero uno de mis maestros, se implantó un programa de reuniones académicas diarias a las siete horas, de lunes a sábado, donde se desarrollan diversos temas para la formación de los médicos residentes, quienes la llamaban la escuelita. Luego sigue la práctica asistencial en los quirófanos, bajo la tutoría de los médicos anestesiólogos asistentes. Ante la demanda quirúrgica, también, bajo mi orientación como médico jefe de departamento, convencía a los médicos anestesiólogos a orientar su labor asistencial según las necesidades quirúrgicas. De tal manera que ahora tenemos médicos anestesiólogos y anestesiólogas en especialistas en anestesiología para cirugía pediátrica, en donde se opera una variedad de especialidades quirúrgicas y niños de muy corta edad, hasta los 14 años. Luego también tenemos anestesiólogía para cirugía general, para traumatología, maxilofacial, cardiovascular, neurocirugía, urología y ginecología y otras más, adaptando ciencia y experiencia anestesiológica a los requerimientos de cada especialidad quirúrgica. Por ejemplo, debo mencionar mi satisfacción de haber dejado médicos anestesiólogos en traumatología, que son ahora expertos en todo lo que son bloqueos regionales, empleos, bloqueos nerviosos, etcétera, no, donde el paciente es el primer beneficiado. No puede dejarse el olvido que desde el fin del siglo pasado hasta el inicio del actual, se desarrolló un programa de parto sin dolor durante 10 años, atendiéndose más de 6.000 gestantes. Actualmente, ya han pasado también varios años, se encuentra suspendido. Pero nosotros, en el hospital Repagliati, tuvimos la satisfacción de atender a estas pacientes y lo que yo interpreto, y siempre lo he dicho, es un derecho de la mujer, tener que dar a luz, no solamente con todas las seguridades, sino también con una analgesia correspondiente. Antes de la pandemia, las cirugías realizadas sobrepasaban las 30.000 casos, con algunos años en donde se acercaban los 40.000 casos. La pandemia apartó a casi la mitad de los médicos anestesiólogos, la mayoría, ya mayores de 50 años, 55 años. Esta producción cayó drásticamente y se invirtió en la casuística, cirugías programadas, cirugías de emergencia. De tal manera que todas las cirugías que entraban eran minuciosamente evaluadas, ¿no? Y casi siempre se hacía pasar como si fueran emergencias. Ustedes podrán ver que en el año 2021, como reza el cuadro, ¿no? Las pelas se programaron como programadas, ¿no? 1.300 frente a casi 18.783 que fueron catalogadas como si fueran una cirugía de emergencia. En el año 2022, progresivamente se recupera la programación quirúrgica. En el importante campo de la cirugía fuera de sala operaciones, lo que decía eran los extramuros, los procedimientos diagnósticos se están restableciendo. Este año, hasta el 31 de agosto, se han realizado 3.024 casos, frente a los 4.309 que fue de todo el año 2021. Es importante destacar que en esta pandemia COVID-19 tuvo un efecto devastador en la atención de los pacientes asegurados. El Hospital Nacional de Bagliate menguó su atención, ya que una importante cantidad de médicos de todas las especialidades eran mayores de 55 años a más de quienes tenían comorbilidades. El Departamento de Anestesia Quirúrgica solo quedaron hábiles 30 médicos, todos ellos jóvenes. En síntesis, esta es la historia del centro quirúrgico más grande del Perú, tanto en tamaño como en la complejidad de las cirugías. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Ramón Saldívar D'Ángelus. Con tu conferencia has quedado inmediatamente incorporado en la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Comunerativos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A continuación, damos pase a otra exposición, conferencia de incorporación, a cargo de un invitado especial, el señor Jair Adolfo Miranda Tamayo. Él es nacido en el Callao el 5 de agosto del 95, ingresado como bachiller en ciencias sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad en historia. Director general de fuentes históricas del Perú con proyecto de humanidades digitales que promueve la visibilización de recursos de interés para el estudio histórico peruano. Ha sido ganador del programa de promoción de tesis de pregrado de la Universidad de San Marcos en el dos mil diecinueve y ganador del programa de mentorías de la Biblioteca Nacional del Perú en dos mil veintiún. Es ganador de estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura en el dos mil veintidós. Ha publicado y ofrecido oponencias en diversos espacios académicos, explorando aspectos de la historia social en el Perú, específicamente durante la Independencia, la República Aristocrática y el Ancenio de Leguía. Actualmente se desempeña como responsable de la Biblioteca Enrique Encinas del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Tiene publicaciones escritas diversas sobre la huelga de evitarte el paro, el paro general de dos mil novecientos once, sobre balneario o distrito, sobre el jefe Cayetano Quirós y la guerra de independencia peruana, sobre bandoleros o montoneros, el caso del cimarrón Cayetano Quirós, sobre el vicerectorado de investigación y por grado de la Universidad de San Marcos, el séptimo congreso del Bicentenario de la Independencia. Ha participado en el Real Convictorio de San Marcos con la difusión de las ideas de libertad y ha escrito en el fondo editorial de la Universidad de San Marcos. Tiene ediciones de catálogos del plano del cementerio Presbítero Matías Maestro Alegría y tiene fuentes históricas del Perú, documentación en Biblioteca Digital Enrique Encinas en la página web, que después se podrá difundir cuando hagamos la difusión de las de los currículum vitae de todos los miembros de la asociación el próximo año. No, no, está ingresado al curso. Miranda Tamayo. No es su nombre. Ha acercado al hospital Víctor Larco Herrera, apuntes sobre el libro y las bibliotecas en un hospital psiquiátrico peruano de mil ochocientos cincuenta y nueve al dos mil veintidós. Tiene la palabra el señor Miranda Tamayo. Muchas gracias, doctor Morales. Bueno, agradezco la posibilidad de poder exponer en este espacio. También agradezco al doctor Santiago Estuqui, quien pues me prácticamente ha presentado también ante la asociación para poder formar parte del equipo. Voy a presentar mi pantalla. A ver, me indican por favor que se nota la pantalla. Está bien. Perfecto. Vale. Muy buenas tardes. Bueno, he titulado mi ponencia de repente con una gran cantidad de años por detrás. Vamos a explicar por qué, no se preocupen. Del manicomio del cercado al hospital Víctor Larco Herrera. Apuntes sobre la historia del libro y las bibliotecas en un hospital psiquiátrico peruano. Mil ochocientos cincuenta y nueve, bueno, que es el año específicamente de la fundación del manicomio del cercado, hospital de la Misericórdia también se le conocía, hasta el dos mil veintidós, pues bueno, es el año actual para entender más o menos la historia total que comprende pues la biblioteca del hospital Víctor Larco Herrera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la presente ponencia? Es comprender la historia del libro a partir de la historia institucional del hospital Víctor Larco Herrera, porque hay que centrarnos, vamos a centrarnos en el caso de la biblioteca del hospital Víctor Larco Herrera, a partir también de la historia de la psiquiatría, específicamente de los paradigmas psiquiátricos que en el Perú tuvieron debate, y a partir también de sus actores, específicamente médicos psiquiatras que estuvieron detrás del hospital Víctor Larco Herrera. Resulta importante, puesto que al libro no lo vamos a entender solamente como un objeto de contenido científico, sino que al libro también lo entendemos como parte de la historia. El libro puede respondernos parte de la historia institucional, parte de la historia de la psiquiatría en el Perú, porque hay que entender que el hospital Víctor Larco Herrera es una entidad pionera en torno a lo que es la atención psiquiátrica en el Perú, y el libro pues forma parte de esa historia. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, puntos en términos generales, buscamos, buscamos pues este alcanzar sin ningún problema los 20 minutos. Primero, historia de libro e historia institucional. Actualmente el hospital Víctor Larco Herrera cuenta con una biblioteca, se le conoce como biblioteca Enrique Encinas, en honor al histoneuropatólogo puneño Enrique Encinas, padre de la histoneuropatología peruana. Es una biblioteca de hecho de reciente rescate, desde el 2017 a partir de un comité de biblioteca que se construyó, se ha podido tomar las medidas para la implementación y rescate de esta biblioteca, pues que contiene material histórico incluso desde el siglo diecinueve, sobre lo cual vamos a ir hablando poco a poco durante esta charla. Esta biblioteca, la biblioteca Enrique Encinas, resume la historia del hospital Víctor Larco Herrera, puesto que tiene no solamente las memorias institucionales del hospital Víctor Larco Herrera entre 1920 y 1950, sino por ejemplo también de las instituciones a las cuales, de las cuales dependía. Hasta mil novecientos sesenta y seis, el hospital Víctor Larco Herrera, depende de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. La biblioteca contiene las memorias de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima entre mil ocho setenta y mil novecientos sesenta y seis, en un excelente estado de conservación. A partir de mil novecientos sesenta y seis, depende del Ministerio de Salud. Obviamente que también tenemos publicaciones del Ministerio de Salud, de más reciente publicación. Esta transferencia también ha sido sustento de los actuales problemas en torno al hospital Víctor Larco Herrera, entre el Ministerio de Salud y la Sociedad de Beneficencia, que estoy seguro muchos de ustedes de repente han podido escuchar en algún momento. Ahora, el hospital Víctor Larco Herrera tiene toda una historia institucional. Se inaugura el primer de enero de mil novecientos dieciocho. Sin embargo, su padre institucional es el manicomio del cercado, hospicio de insanos, hospital de la misericordia, de la misericordia, también como se conocía, que quedaba pues en el centro de Lima. Cuando se funda, se inaugura el hospital Víctor Larco Herrera, lo hace bajo el nombre de Asilo Colonia de la Magdalena, en honor al espacio en el cual se estaba instaurando, que es pues para la época Magdalena Nueva, actualmente distinto de Magdalena del Mar. En la década de los veintes, comienza a tener el nombre de su benefactor trujiano Víctor Larco Herrera, que de hecho donó una gran cantidad de dinero para la construcción de muchos de los padriones. Y a partir de mil novecientos treinta, comienza a tener el nombre institucional que actualmente se le caracteriza, que es Hospital Víctor Larco Herrera, también en nombre de este benefactor trujiano. Vamos a sacar esto para que puedan ver bien. Ahora, la historia del libro no solamente se relaciona con la historia de la institución, es decir, la biblioteca no solamente nos permite comprender la historia del hospital Víctor Larco Herrera o del manicomio del cercado, sino también el libro nos permite comprender la historia de la psiquiatría en el Perú. Asimismo, nos permite comprender también lo que son los paradigmas científicos que en el Perú se aplicaron desde el manicomio del cercado hasta la actualidad. Específicamente quiero ahondar un poco en la transición que representa el manicomio del cercado hacia el asilo colonia de la Magdalena, específicamente en mil novecientos dieciocho. Casimiro Ulloa fue el primer director del manicomio del cercado, él estuvo como director entre mil ochocientos cincuenta y nueve y mil ochocientos noventa y unos años de su fallecimiento, y él se va a caracterizar por impulsar todo un proceso de reforma alienista en el Perú que buscaba pasar del modelo de las loquerías de Santa Ana, de San Andrés, en el centro de Lima, caracterizadas por la tortura y el encarcelamiento, hacia un modelo de asistencia muy influenciado por el conocido tratamiento moral del francés Philippe Pinel, que es el máximo representante de este tratamiento en Francia, fin del siglo dieciocho, inicio del siglo diecinueve, e impulsar pues lo que es la profesionalización en torno a la asistencia al alineado a través de la instalación de un manicomio del cercado, de un manicomio en el cual pues exista atención específica del paciente psiquiátrico del alineado en este espacio, ¿no? Eh sin embargo, a fines del siglo diecinueve, existe una crisis de este modelo, informes de Casimir Ulloa habla por ejemplo de que el manicomio del cercado se encuentra hacinado de pacientes, la infraestructura no es la correcta, asimismo también persistía todavía el tratamiento eh violento hacia el paciente, el encadenamiento, prácticamente un modelo pues eh de enclaustrado, de encarcelamiento, y es que bueno, Muñoz parece en mil ochocientos noventa y uno, ¿no? Pero su sucesor eh Manuel Antonio Muñiz van a impulsar otro proceso de reforma. En mil ochocientos noventa y seis el gobierno de Nicolás de Piero la influenciado por este contexto de modernización del Perú que se toma luego de los años de la guerra con Chile eh impulsan un concurso para la construcción de un nuevo manicomio. El ganador es el proyecto de Muñiz, de José Manuel Antonio Muñiz, director del manicomio del cercado de mil ochocientos noventa y uno hasta el noventa y siete que fallece eh y es prácticamente la base con la cual se va a construir construir el asilo con el de la Magdalena, ¿no? Sin embargo, pues, la construcción va a arlentizarse desde mil ochocientos noventa y siete hasta dos mil diez hasta mil novecientos dieciocho, ¿ok? Ahora, ¿qué representa la inauguración del asilo colonia de la Magdalena en términos pues del paradigma científico en la época? Pasamos de una concepción del manicomio cerrado o de reclusión a una concepción de colonia agrícola de puertas abiertas. Esta de hecho es una influencia muy importante que recibimos de parte de Domingo Cabret, una figura muy reconocida en 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 psiquiatría en la psiquiatría argentina, pues que trajo a la Latinoamérica el modelo de las puertas abiertas, un modelo de colonia agrícola en el cual el paciente eh estuviera en la falsa ilusión de libertad en contraposición con el manicomio cerrado, del manicomio cercado. De hecho, nosotros tenemos textos dedicados eh por Domingo Cabret a a Víctor Larco Herrera en nuestra biblioteca. Eh así mismo pasamos de un modelo de caracterizado por el alienismo con el tratamiento moral. Bueno, no les comenté el tratamiento moral en términos generales eh es pues una ideología, una forma de tratar prácticamente al paciente basado en la humanización del tratamiento, es decir, pasar pues este tratamiento de eh la loquería que se sustenta en la violencia hacia un tratamiento más humanos, empático con el paciente, ¿No? Eh el caso de la la silo colonia de Magdalena más bien fue hacia la profesionalización de la asistencia, hacia una psiquiatría más profesional, ¿No? De hecho, eh la profesionalización de la psiquiatría en el siglo veinte responde también a un a un contexto histórico en el cual está pasando el Perú para esta época, ¿No? A fines del siglo diecinueve estamos retomando la modernización del estado, lo que ofrece pues las bases para modernizar la asistencia psiquiátrica en el Perú. Asimismo, a fines del siglo diecinueve también tenemos el ingreso del positivismo, el el cual pues basa pues sus principios en el método científico, y pues la profesionalización de la psiquiatría debe basarse justamente en el método científico, en la experimentación, en el laboratorio, se crean también laboratorios para la década de los veintes en el asilo colonia de la Magdalena, por ejemplo, ¿No? Ahora, esta profesionalización no solamente la vemos desde el punto de vista de el asilo colonia de Magdalena, también, por ejemplo, la profesionalización lo podemos ver en la creación de la cátedra de enfermedades mentales y nerviosas en mil novecientos dieciséis por Hermilo Valizán, es después lo que se conoce como la cátedra de psiquiatría que Honolio Delgado la va liderada por muchos años, ¿No? Asimismo, eh, en la década de mil novecientos diez, por ejemplo, hay proyectos liderados por Baltasar Calavedo, y Sebastián Laurente y Patrón, eh, que buscan reglamentar la asistencia de los enfermos mentales, proyectos que quedan en proyectos, no se logran ejecutar, eh, asimismo, en la década de mil novecientos diez, también surgen consultoros psiquiátricos, como por ejemplo, en el hospital de Santa Ana, y en el hospital de dos de mayo, ¿No? Eh, ahora, ¿Cómo se relaciona todo esto? Con el libro. El positivismo, la modernización del estado, la búsqueda de una profesionalización de la psiquiatría, demanda texto especializado, texto especializado. Víctor Larco Herrera, este filantro patologiano que va a donar una gran cantidad de dinero para el hospital, no solamente va a donar dinero, también va a donar libros. Entre mil novecientos diecinueve y mil novecientos veinte, Larco, eh, viaja por Argentina, España, diversos países de Europa, recolectando información que pueda importar al caso peruano. Entre ese proceso, rescata aproximadamente setecientos libros que él logra donar a la biblioteca. Libros de clásicos del siglo diecinueve francés, alemán, alemán, inglés, etcétera. Estos libros forman parte del fondo antiguo de la institución, que son libros aproximadamente entre mil ochocientos dieciséis y mil novecientos veinte. Ahora, eso por un lado, lo que respecta a la especialización de la psiquiatría en un campo como es el asilo colonia de Magdalena. Por otro lado, el la eh, esta medida del open door, la la colonia agrícola que se basa también en la labor terapia, es decir, el empleo de actividades físicas como la agricultura, por ejemplo, en beneficio del paciente psiquiátrico, va a tener también aquí una importancia a lo que es la biblioterapia. De hecho, es un término moderno, pero pero nos nos ayuda a comprender este proceso. La idea de que el texto puede servir como parte de la terapéutica del paciente psiquiátrico. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver si se llega a mover. Eh, un pequeño inventario de los libros que existen en la biblioteca del hospital Víctor Larco Herrera del asilo colonia de la Magdalena para esa época de mil novecientos veinte. Más del cincuenta por ciento son libros especializados en neurología, psiquiatría. Mientras que un veinticinco por ciento son libros para enfermos, textos específicamente que son de literatura muy clásica. Lo que da a entender, pues, de que solamente la biblioteca no solo sirvió para el aspecto de la profesionalización psiquiátrica, sino también para la labor terapia, la biblioterapia, es decir, la terapia del paciente psiquiátrico a partir de la lectura del libro. Ahora, cabe señalar, voy a retocer, acá sí, cabe señalar que en el manicomio del cercado también existieron libros. No existió una biblioteca como tal, ojo, pero sí existieron libros. Muchos de estos libros llegaron a la biblioteca del hospital del asilo colonia de la Magdalena. Específicamente son cerca de veinte títulos que actualmente se conserva. Lamentablemente no tenemos el dato exacto de cuánto llegaron al hospital, pero son más de veinte títulos. Pero estos títulos en su mayoría son textos religiosos, son textos de religión, catecismos, o de historia de la religión en algunos casos. Esto es comprensible en la medida de que el manicomio del cercado estuvo administrado por mucho tiempo por personal eclesiástico. Cuando se crea el asilo colonia de la Magdalena se funda, se establece, también hay una transición entre lo eclesiástico religioso hacia lo profesional, hacia una asistencia laica. Esto también se va a ver reflejado en los libros, puesto que la cantidad de libros en torno a los religiosos disminuye drásticamente. La historia del libro también se puede relacionar con los actores que estuvieron en el hospital Víctor Larco Herrera. Aquí específicamente he colocado cuatro, sin embargo, hay otros actores también que tuvieron importancia con donaciones en la biblioteca. Víctor Larco Herrera, les comenté, resumiendo rápidamente, donó más de cientos libros de clásicos franceses, alemanes, a la biblioteca, los cuales forman nuestro fondo antiguo, actualmente, entre mil ochocientos dieciséis y mil novecientos veinte. Valdazar Calavero Prado, él va a ser director, es un médico psiquiata, director del hospital Víctor Larco Herrera, entre mil novecientos veintinueve y mil novecientos cincuenta y tres años de su fallecimiento. Va a impulsar todo un proceso de reforma y también en pro de la profesionalización de la psiquiatría en el Perú, específicamente en el hospital Víctor Larco Herrera. Él también va a realizar donaciones de textos, de hecho, tenemos algunos textos que él personalmente donó y encuadernó folletos específicamente que se encuentran actualmente en la biblioteca. Honorio Delegado, quien va a liderar el pabellón número dos del hospital, pensionado de varones, eh, entre la década del veinte y la década del sesenta, estamos hablando de una gran cantidad de años, y él va a recibir una gran cantidad de donaciones del extranjero, folletos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Cuba también, los cuales forman parte de la colección de folletería que actualmente la biblioteca Enrique Encinas custodio. Son folletos que datan de la década de los veintes, treintas, y cuarentas, especializados en psiquiatría, salud mental, pero también en cardiología, medicina en general. Incluso hay algunas traducciones al portugués de textos de Honorio Delegado, que son eh dedicadas, pues, por el autor traductor hacia el caso peruano hacia Honorio Delegado. Y la figura de Enrique Encinas Franco, histoneuropatólogo puneño, padre de la histoneuropatología peruana, él va a ser líder, eh, jefe del servicio Encinas, bueno, el laboratorio de patología normal y, eh, bueno, el laboratorio de anatomía normal y patológica del sistema nervioso, que es un laboratorio que va a funcionar a su cabeza entre mil ocho, mil novecientos treinta y seis, y mil novecientos setenta y uno, año en que fallece, y él va a recolectar una gran cantidad de publicaciones periódicas, revistas especializadas, alemanas, franceses, italianas, estadounidenses, inglesas, que van a llevar a la biblioteca de este laboratorio a ser una de las bibliotecas más importantes de estos años. Lamentablemente al felicimiento de Enrique Encinas en el año setenta y uno, la biblioteca de su laboratorio cae en en descuido, de hecho, en el año mil novecientos ochenta y dos, hay un informe que señala que el hospital Víctor Larco Herrera no tiene en adecuado cuidado la biblioteca de este espacio. A partir de ese informe es que se crea la biblioteca de Enrique Encinas en honor también a al neurohistopatólogo. Se crea, de hecho, aún no tenemos el dato exacto, estamos justamente en la búsqueda de esta información, pero estamos como hipótesis de que se crea en el año mil novecientos ochenta y cinco, puesto que en ese año se publica un boletín que da fe de este nombre. Eh, lamentablemente la biblioteca de Enrique Encinas, según un informe de mil novecientos noventa y cinco, todavía no no logró impulsarse como debería ser. Vamos a tener que esperar recién hasta el año dos mil diecisiete con la creación de un comité de biblioteca para impulsar la biblioteca Enrique Encinas y actualmente se ha abierto desde el doce de octubre al público externo, así que pueden venir visitarla. Les voy a indicar cómo en un ratito. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son las colecciones que custodiamos? El fondo antiguo, publicaciones entre mil ochocientos ocho y mil novecientos veinte, muchas de estas donadas eh particularmente personalmente por Víctor Larco Herrera, también publicaciones que pertenecieron al antiguo manicomio del cercado, como les comento, son publicaciones en su mayoría de carácter religioso. Nuestro fondo moderno, publicaciones entre mil novecientos veintiuno y la actualidad, comprende la folletería, ya les comenté que son publicaciones desde la década de los veintes, textos de no más de cincuenta páginas, la colección del fondo moderno en general, donde van a poder encontrar obras de psiquiatría, neurología, patología, farmacologías, pediatría desde el punto de vista psiquiátrico, historia de la medicina, historia de la psicología, historia de la psiquiatría de Perú, etcétera. Y la recientemente adquirida colección Oscar Arbulubiasis. El doctor Oscar era un destacado psiquiatra chiclayano, especializado en psicogeriatría, psicogerontología, es por eso que se le considera como padre de la psicogeriatría peruana, que recientemente hace pocos meses ha donado, bueno, su familia, porque el el doctor falleció hace poco, una biblioteca especializada en estos temas de más de dos mil cuatrocientos noventa y nueve títulos que ya están disponibles para su consulta. También tenemos una colección eh hemerográfica. Tenemos tanto hemeroteca peruana con publicaciones periódicas, revistas que datan desde la década de los veintes hasta la actualidad, con títulos tan importantes como la revista de neuropsiquiatría, el boletín de higiene mental es una revista institucional que se publica por parte del hospital Víctor Lerco Herrera, que trae toda esta moda francesa y estorniense de higiene mental en la década de los treintas. Tenemos revistas extranjeras, ya les comenté algunos de los países, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, también de México y Latinoamérica en general. Nuestra colección tesiteca que contiene más de setecientas tesis publicadas o sustentadas, porque muchas de estas no han sido publicadas, entre mil novecientos tres y la actualidad. Un importante grueso de estas tesis son de salud pública, específicamente en esta tradición que prácticamente impulsó Carlos Enrique Pasoldán en los treinta, cuarentas. O sea, esas tesis lo que estudian es barriadas, por ejemplo, o pueblos jóvenes, a partir de un enfoque de la salud pública, de la medicina social. Por lo que quien quiera estudiar, por ejemplo, lesborde popular empleando esta categoría de Matos Mar, por ejemplo, en la década de los cuarenta, cincuenta, sesenta, pero desde un punto de vista médico, social, esta biblioteca es muy rica en este material, con fotografías inéditas, y muchas de estas tesis son mecanografiadas. Son tesis de la San Marcos, de la Villarreal, de la San Martín, de la Cayetano, etcétera. También tenemos publicaciones oficiales, ya he resumido algunas de ellas, Memorias Institucionales del Hospital Víctor la Correa, que van desde mil novecientos veinte hasta mil novecientos cincuenta, Memorias de la Sociedad de Beneficencia Pública, que van desde mil ocho setenta hasta mil novecientos sesenta y seis, en excelente estado de conservación, entre otras publicaciones del Ministerio de Salud, etcétera, también de hospitales, etcétera. Eh los invito, por favor, visiten la página de la Biblioteca Enrique Encinas, eh les estoy dejando aquí el enlace, pueden ingresar a través de la página institucional del Hospital Víctor la Correa, ahí aparece el el ítem, también pueden colocar en el buscador Biblioteca Enrique Encinas, y le va a salir el primerito. Eh en esta página no solamente van a poder encontrar el catálogo eh de las colecciones, son cerca de treinta mil unidades que tenemos en la biblioteca, de las cuales más de ocho mil ya están catalogadas debidamente, pueden consultar ahí. También ofrecemos otras herramientas, como por ejemplo, catálogos de revistas digitalizadas o digitales existentes en la actualidad en publicación. Son no 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 las tenemos físicamente, pero si las tenemos en digital, no justamente por ello. Asimismo, recientemente hemos incluido el archivo digital de la salud mental en el Perú, que es una colección eh que se ha elaborado a partir de los recursos que nosotros mismos digitalizamos, de hecho, agradezco mucho la iniciativa del doctor Stucki, que es el que está a la cabeza del proceso de digitalización eh aquí en en la biblioteca, podrán encontrar aquí revistas, tesis, publicaciones oficiales, eh y otros recursos de interés. Estoy abierto a sus preguntas y por favor, les dejo ahí mi correo, ya ir punto miranda mil novecientos no veinticinco gmail punto com, cualquier consulta, encantado en ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jair Miranda. Está usted a partir de ahora incorporado como miembro asociado activo de la Asociación Historia de la Medicina Peruana. Bienvenido. Muchas gracias. A continuación vamos a dar lugar a la siguiente ponencia. Invitamos a la doctora Sonia Elena Morales Ugarte, que nació en Lima y se graduó en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene la especialidad de psiquiatría en la misma universidad, maestría en salud mental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene eh concursando y participando en la carrera de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el dos mil dieciocho a la actualidad. Es médico psiquiatra del departamento de niños y adolescentes del hospital Arco Herrera desde el dos mil doce a la actualidad. Terapista familiar en el departamento de psiquiatría de niños y adolescentes, miembro del equipo asistencial de la clínica psiquiátrica Vía Sud, Vía Salud y de la clínica psiquiátrica Resurrección. También es miembro del equipo médico Renacentes Profesionales en Trastornos de Alimentación desde el dos mil trece a la actualidad. Ha realizado pasantías en el año dos mil diecinueve en la Université de T de Medellín, Mediación Culture en la Universidad de la Sorbona, París, Francia. Formación en terapia sistémica familiar en el grupo de formación, asistencia e investigación en terapia sistémica familiar FASIS. Diplomado en hipnosis clínica en la Universidad Norbert Wiener, diplomado en administración de servicios de salud, psiquiatría infantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en docencia en salud mental en la UPSH, diplomado en gestión y mediación de la ciencia y la cultura en la UPSH. Docente del curso de psicología médica en la Universidad San Martín de Porras, docente del curso de psicopatología en la escuela de enfermería y posgrado de la Universidad Wiener, docente de psiquiatría en la Universidad Unife de la Facultad de Psicología y docente invitada del curso posgrado de psiquiatría infantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta la actualidad. Ha participado en cursos en el servicio de psiquiatría infantil y factor de conducta en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, España, del dos mil once de octubre a diciembre. Participante de la quinta o décimo quinta jornada de trastornos alimentarios en Madrid, España. Y asistente del quinto simposio internacional Las neuronas en espejo y los mecanismos neurales de la empatía en la ciudad de Santiago de Chile, el dos mil doce. Es miembro activo y secretaria de actas y biblioteca y publicaciones de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y parques conmemorativos de esta gestión. Bienvenida, Sonia Elena Morales Ugarte. Tienes la palabra. Doctor, la doctora está teniendo problemas de internet. Un momento, por favor. Esperamos, un ratito. Mientras tanto, hago aclaración. En el momento que hicimos la lectura del despacho, se habló de la carta número cincuenta y siete, felicitando la autoridad del libro Cosmovisión Andina de la Vida, la Salud y la Enfermedad, cuyo autor es el colega doctor Arturo Villena Pacheco, que está presente en esta sesión y a quien le pedimos disculpas por esa omisión telegrafiada. Vamos a ver cómo se corrigió. Gracias. Bien, ya estamos conectados. Buenas tardes. Adelante, adelante. Sí, disculpen, no sé, se me, tuve problemas con la conexión con la red Wi-Fi. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Muy bien. Y ya. Bueno, no pude escuchar previamente al doctor Morales, pero muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo trabajo, soy médico-psiquiatra del Hospital Larco Herrera. He escuchado lo que el ponente anterior, el historiador Yair, ¿no? Ha comentado bastante interesante. Creo que se relacionan los temas. Y de ahí viene el doctor Lengua también, que también tiene un tema relacionado con la psiquiatría peruana. El, bueno, el tema que yo voy a tratar el día de hoy es sobre la vida y obra de don Víctor Larco Herrera, ¿no? Mucha gente, bueno, es conocido nuestro hospital psiquiátrico emblemático, bueno, ya se ha dicho, de inicio, ¿no? Con el nombre de Asilo Colonia de la Magdalena, y posteriormente tomó el nombre de don Víctor Larco Herrera, ya de forma, digamos, de una manera más formal en el año 1930, ¿no? Pero, ¿quién fue don Víctor Larco Herrera? Mucha gente incluso lo confunde. Los pacientes a veces piensan que fue psiquiatra, ¿no? Pero realmente, pues, don Víctor Larco Herrera fue un gran benefactor, ¿no? Bueno, de hecho, como en toda biografía, ¿no? Existen personas que de alguna manera resaltan lo positivo, y a veces, pues, resaltan también, quizás, algunos aspectos relacionados, por ejemplo, a conveniencias económicas, políticas, ¿no? Pero mucho más allá de eso, yo en este tiempo voy a basarme, más que nada, en la, digamos, en la persona en sí, ¿no? Y en las cosas que realizó, ¿no? Para el avance, ¿no? De la medicina en esa época, y sobre todo para el avance, pues, de la psiquiatría. La agenda a tratar, ¿no? En estos 20 minutos, ¿no? Lo primero, ¿por qué hablar de don Víctor Larco Herrera en la historia de la medicina peruana, ¿no? Sus orígenes, su vida, la obra social, en la negociación de diferentes, bueno, haciendas, pero dentro de la hacienda que él, digamos, más resaltó fue la hacienda Roma, ¿no? El don Larco Herrera como benefactor, ¿no? Larco y los alienados, como eran llamados, como eran llamados anteriormente los pacientes, pues, psiquiátricos, ¿no? Larco y el asilo de colonia de la Magdalena, ¿no? Y para concluir, digamos, el tema del don Larco Herrera como hombre y su obra a posterior, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía que he utilizado, es mucho libro de Hermilio Valdizán, ¿no? Del doctor Hermilio Valdizán sobre Larco Herrera. Definitivamente, pues, él conoció muchos aspectos, sobre todo en el tiempo en el que don Víctor Larco Herrera estuvo como inspector, ¿no? Después de que se creó el asilo colonia de la Magdalena, ¿no? Él estuvo como inspector en el año 1919, ¿no? ¿Y qué es lo que refiere Hermilio Valdizán sobre Víctor Larco Herrera, no? La obra moral del señor Larco, a mi modo de ver, representa tanto más que los importantes donativos hechos al asilo. Se refería, pues, a los donativos económicos, ¿no? Porque sabemos que donó, pues, más de un millón y medio de soles, ¿no? Se trata de participación espiritual en esta obra de amor y de bien. Se trata del esfuerzo al servicio de la idea, de la obra para la cual tendría Pinel y Chayuri, los mismos elogios que ellos habrían tenido para Francia e Italia, ¿no? Que rompieron valientemente los grilletes y los cepos de la vieja y brutal insistencia y reemplazaron por el gesto de amigo y la sonrisa de hermano que deben tener para todos los alienados, ¿no? Quienes consultado, consultando debidamente sus afecciones, emprenden el camino de la especialización psiquiátrica, ¿no? Entonces, aquí lo que... Hermilio Balizán fue uno de los médicos que más apostó por la reforma psiquiátrica, ¿no? Él estuvo, pues, en Francia, en Italia, ¿no? Aprendiendo mucho, ¿no? Respecto a la... No solamente al trato humano, ¿no? Hacia los pacientes psiquiátricos, sino también a los nuevos tratamientos, ¿no? Ya que vamos a ir viendo cómo se desenvuelve un poco, un poco a través de la historia, algunas características, ¿no? De la asistencia para los enfermos mentales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La imagen de... Este es el libro del doctor Carabero Prado, ¿no? Del año 85, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Está el doctor Sebastián Lorente, ¿no? Acá está don Víctor Larco Herrera, ¿no? Y Baltasar Carabero Prado, ¿no? Y, bueno, de pie internos de guardia, ¿no? En el asilo colonia de la Magdalena. ¿Cuáles son los orígenes de... Digamos, un poco de su genealogía, de don Víctor Larco Herrera? Él proviene, ¿no? De un... Es hijo del matrimonio del señor Rafael Víctor Larco, que es oriundo de Cerdeña, ¿no? Italia. Y la señora Josefina Herrera, central de Isla y Perú, ¿no? Él murió en la hacienda San Ildefonso, en el 14 de marzo de 1868. Sus abuelos paternos italianos, ¿no? Don Jerónimo Larco y doña Magdalena Bruno. Los abuelos maternos, Manuel Herrera y doña María Medina. Esta es una fotografía, ¿no? De los padres de don Víctor Larco Herrera, Rafael Víctor Larco y Josefina Herrera, ¿no? Sacado del libro Memoria de Emilio Valdizán. Igual, los abuelos, ¿no? El matrimonio Larco Bruno, ¿no? Ambos italianos, ¿no? ¿Cómo fue un poco la historia de cómo llegan acá la familia Larco? Los esposos Larco Bruno tuvieron seis hijos. José Alberto, Andrés, Antonio, Víctor, Carmen y Nicolás, ¿no? El primero que vino acá al Perú fue José Alberto, el primogénito, en 1860. De alguna manera, bueno, definitivamente, Cerdeña, la gente de Cerdeña se caracteriza, ¿no? Por ser bastante alegres, de alguna manera, bastante trabajadores, ¿no? Entonces, cuando José Alberto llega, abre en el portal de escribanos un almacén, ¿no? De lo que son cederías y confecciones, ¿no? Este negocio prosperó, ¿no? Y después de dos años llegan sus cuatro hermanos varones y varios primos desde Italia, ¿no? Entre ellos, pues, su hermano Rafael Víctor, ¿no? Ahí es donde se forma la sociedad Larco, hermanos y primos, con cuatro sucursales. Después de más o menos tres años, ¿no? Les fue bastante bien en este negocio, sin embargo, por la crisis económica de esa época, se trasladan a San Ildefonso, en el Valle de Virú, en Trujillo, donde se dedican al cultivo de la penca para obtener la cochinilla, ¿no? Que en esa época estaba, que era, digamos, bastante importante, ¿no? Para los teñidos, ¿no? Pero posteriormente, ya cuando llegan tintes artificiales, el negocio, pues, este tipo de negocio también decayó, ¿no? Es por ello que se dedican después a todo el tema de la caña de azúcar, ¿no? Y, de hecho, su nuevo campo de actividades fue la hacienda Chiquitoy, ¿no? Ahí es donde continúa, ¿no? Una sociedad de hermanos, ¿no? Pero posteriormente, pues, ya tanto Andrés como Víctor Larco, como don Víctor Larco Herrera se van independizando, ¿no? Y, bueno, acá hay una imagen de la hacienda Chiquitoy en esa época. Y, bueno, entonces, un poco para, digamos, para ver la cronología de su edad, de su vida, ¿no? Hermidio Valdizán, ¿no? Conversa mucho con él, ¿no? Se hacen muy buenos amigos, ¿no? No solamente de él, del doctor Caravedo, ¿no? Y, bueno, se sabe, ¿no? Que él estudió en el Seminario de los Santos Carlos y Marcelo en Trujillo, ¿no? Posteriormente traído por sus padres a Lima, ¿no? Y estudió en el Instituto de Lima, ¿no? Ellos querían que se dedicara a la vida naval, ¿no? Sin embargo, al año de estar estudiando, ¿no? En la escuela naval, él desiste, ¿no? Él refiere que no le gustaban mucho los estudios, ¿no? Más estudios universitarios. Él le extrañaba mucho, ¿no? Refiere un poco la hacienda San Ildefonso. Soñaba con esas características, con la agricultura y todo eso. Entonces, es en 1885 donde regresa el Valle de Chicama. Y en 1886 ya le encomiendan la dirección de la hacienda Roma. Y, bueno, en 1872 ya, digamos, como sociedad, los hermanos toman en arriendo el punto Chiquitoy, ¿no? Luego adquieren Chiclín también. Yo he sacado una foto de don Víctor Larco Herrera y una foto panorámica, ¿no? También del libro Memorias, ¿no? Perdón, del libro de Armilio Valizán, que es Víctor Larco Herrera, ¿no? El Hombre, la Obra, donde se ve una vista aérea de la hacienda Chiclín. ¿Cómo empieza un poco este lado humanístico, ¿no? Que ya se va anotando en el aspecto de cómo trata a la gente que trabaja en su hacienda, ¿no? Las condiciones previas, antes de que él se hiciera cargo, ¿no? De la hacienda Roma, decían que eran bastante precarias, ¿no? Incluso muchos dormían prácticamente, pues, a la interferie, ¿no? Y en 1897, ¿no? Don Víctor Larco hacía levantar los muros de la primera casa de adobe, ¿no? Se preocupa de una educación adecuada de los niños, ¿no? De que haya una buena alimentación, de la salubridad, entre otras cosas, ¿no? Incluso, ¿no? Refieren que él intervenía muchas veces, por ejemplo, en conflictos, ¿no? Incluso conflictos maritales, o cosas que tenían aparentemente mucho cariño, ¿no? Bueno, acá una foto de la hacienda Roma. ¿Y qué más? Bueno, se sabe mucho de su obra, tanto en el norte, ¿no? Sobre todo, pues, en Trujillo, ¿no? En Cajamarca, pero también ha hecho muchas obras, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Claro, recordando también que él tiene, pues, tuvo un cargo, ¿no? O varios cargos políticos, ¿no? Siendo alcalde de Trujillo, ¿no? Iniciando su periodo en 1913, ¿no? Más o menos por unos cinco años. En el norte, ¿no? Digamos, se dedicó mucho, ¿no? Y acá, bueno, acá viene un poco el tema de las críticas, ¿no? Porque de alguna forma, él apoyó mucho, ¿no? El desarrollo de Huanchaco, ¿no? Pero muchos decían que era porque por ahí también podía, muchas de las carreteras, o muchas, digamos, de las mejoras, ¿no? También le ayudaban a él, ¿no? En varios terrenos que él tenía, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, ¿no? Siempre hay controversias, ¿no? Es como cuando, bueno, cuando fue alcalde, ¿no? Modernizó, pues, Trujillo, ¿no? Modernizó mucho también, colocó mosaicos, ¿no? En la plazuela del Templo del Carmen, obsequió el Palacio Municipal. Entonces, por ejemplo, acá está el Palacio Municipal de Trujillo. Y en Lima, ¿no? En Lima, se preocupó mucho del, por ejemplo, de la Plaza Dos de Mayo, ¿no? Donde dotó también de mejoras, ¿no? Esta es la Plaza Dos de Mayo, ¿no? Donde realmente hizo muchos arreglos, ¿no? Y una de sus importantes obras fue el hecho de construir, ¿no? El Museo Arqueológico, que hoy es llamado Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Y lo dotó de valiosas piezas de nuestro pasado precolombino. También donó, ¿no? El terreno sobre el cual se levantaría más tarde el emblemático Club de la Unión, ¿no? De la Plaza de Armas de Lima. Incluso ahí, también hay un busto de él, ¿no? Se preocupó mucho por el tema también de la niñez, ¿no? Apoyó mucho al puericultorio, ¿no? O llamado puericultorio Pérez Araníbar, ¿no? Ante ese orfanato de Magdalena, ¿no? Y atorgó más o menos 250.000 soles. Y eso trató de hacerlo hasta el final de sus días. El puericultorio Pérez Araníbar en 1958. ¿Y qué pasa sobre todo con el tema de los hospitales? Mejor dicho, del asilo colonia de la Magdalena, ¿no? Y ya un poco como lo dijo el historiador Yair previamente, no sabemos que antes del manicomio del cercado estaban los hospitales de San Andrés y Santana también, digamos, eran como una especie de, más que hospitales, digámoslo así, como albergues, ¿no? Donde llevaban, ¿no? A las personas con problemas mentales, ¿no? Y en 1859, Casimir Ulloa considerado, ¿no? Digamos, como el primer, entre paréntesis, casi mi psiquiatra, ¿no? El primer psiquiatra peruano, ¿no? Es imposible, él decía, ¿no? Es imposible atravesar el vintel de lo que se llama loquería sin huir de la vista tan desoladora. Entonces, realmente era muy triste, ¿no? Esto es, bueno, el doctor Stuttick, muchas de las fotos del libro Los heridas manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima. El hospital de San Andrés, ¿no? El patio de los locos. El hospital de Santa Ana, ¿no? Entonces, y bueno, ya después el manicomio del cercado o llamado también hospital de la misericordia, ¿no? Que en realidad funcionó un poco más después de la creación del asilo colonial a Magdalena, ¿no? Unos cuatro años más, ¿no? Porque todavía quedaron algunos pacientes ahí. Pero, bueno, y ahí va un poco el tema del trato, sobre todo realizado por las hermanas de la caridad, ¿no? Aparentemente, pues, se supone que se confiaba, ¿no? A estas religiosas, el trato humano, amable, empático, ¿no? Pero según lo que refieren diferentes personajes, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? Y una de estas características, por ejemplo, algo que ellos, que Valdizán refiere en sus libros, ¿no? Ellas trasladaron casi todos sus métodos, sus métodos crueles, ¿no? Para, entre comillas, reducir o disminuir la agitación de un paciente, ¿no? Por ahí trataron de no llevar una de estas jaulas, ¿no? Porque eran comunes previamente el uso de estas jaulas donde metían a los pacientes, digamos, para que se tranquilicen, ¿no? Más bien era para inmovilizar, pero era algo muy, pues, este... Terrible, ¿no? Un trato inhumano, ¿no? Entonces, bueno, esto es una foto también del libro del Dr. Estuque, pero que está, lo podemos apreciar también en el Museo del Hospital Arco Herrera. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con Don Víctor Larco Herrera? En 1918, ¿no? Tuvo todo este año manejado este asilo por las hermanas de la caridad, ¿no? Entonces, el primero de enero, ¿no? A él lo nombran como inspector, ¿no? De los hospitales para enfermos mentales, ¿no? Disculpen, acá es 1919, sería, ¿no? De la Beneficencia de Lima, llevado por el Dr. Hermilio Balizano. El empresario Larco Herrera comprobó, ¿no? La poca piedad de los sistemas de asistencia de las hermanas de la caridad, ¿no? Convencido de un cambio en el cual el tratamiento científico se impusiera a la religión, donó un millón y medio de soles para construir y equipar el nuevo hospital, asilo de la Magdalena, que más tarde llevaría su nombre. Acá vemos, bueno, este es un libro de la beneficencia pública. Una vista, ¿no? Superior del asilo Colón, que era mucho más, el terreno era, bueno, ya lo explicó también Yair, ¿no? Explicó que de alguna manera el doctor Muñiz, pues, es el que gana el concurso para poder, digamos, para la construcción, digamos, de este hospital, ¿no? Pero hubo, incluso en su construcción, ahí, viendo un poco la bibliografía, ¿no? Se llevó a cabo, pues, prácticamente cerca de más de dos décadas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Hubo problemas, se paralizaba un año, de ahí se paralizaba cuatro años, ¿no? Muchos conflictos, a veces, entre el, conflictos entre arquitectos, ingenieros, ¿no? Esta es una vista de la entrada principal, ¿no? Vista del pabellón del médico reciente, que en esa época, pues, era, en sí, el médico reciente era el que vivía ahí, ¿no? No médico reciente, como lo conocemos ahora, que en este caso era el doctor Hermilio Valdizán, ¿no? Don Víctor Larco Herrera, ¿no? Como mencionó, no solamente cuando él supervisó todo este tema del asilo colonial de la Magdalena, no solamente se preocupó por ver, por ejemplo, el aspecto humano, ¿no? Sino también, quizás por su experiencia, por ejemplo, Agrícola, se encargó, ¿no? De que haya posibilidades, ¿no? De que los pacientes puedan manejar un poco la agricultura, ¿no? La crianza de animales, diferentes tipos de actividades. Y para ello, él también viaja, pues, a muchos lugares, ¿no? Y definitivamente ve las características, ¿no? De cómo puede mejorar la atención a las personas con problemas de salud mental. Entonces tenía mucha afinidad, incluso muchos refieren que en Francia, Italia, muchas veces lo confundían, ¿no? Como un psiquiatra. Esta es una foto también del libro de Hermilio Valdizán, tomada en esa época, pero cuando todavía las religiosas eran las que dominaban, digamos, ¿no? O regían un poco. También interior de la cirocolonia de la Magdalena, en época de las religiosas. Aunque, no sé, un poco, por ejemplo, ahora en la época de pandemia, hay muchas cosas que, por eso ahí va la reflexión, ¿no? ¿Ha cambiado realmente todo eso? Quizás cambió hasta que esa época que estuvo don Víctor Larco Herrera, y después, no sé, quizás hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Acá, cuando los, ya, las hermanas, después de que don Víctor Larco Herrera entrega su informe a la beneficencia pública, ya en marzo, las hermanas de la caridad, pues, desalojan, ¿no? El hospital, y vienen enfermeras, ¿no? Algunas enfermeras inglesas que vinieron también, ¿no? A trabajar ahí al hospital. Algunas esculturas que ellos, que los pacientes hacían en esa época. Mujeres también que trabajaban bordados, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Y un poco para concluir, digamos, que don Víctor Larco Herrera, ¿no? Solía decir, no, mi mente se inspira en la realización del bien y mi corazón en la mitigación del dolor ajeno, ¿no? Él fallece el 10 de mayo de 1939 en el puerto chileno de Valparaíso, ¿no? Ahí también hay bastantes controversias en relación a, por ejemplo, en la hacienda Roma, ¿no? Aparentemente, él lo querían mucho todo, pero de ahí, pues, hubo varios, hubo muchos cambios. Él ofreció un aumento de sueldo que al final no se dio. Se dice que se empleó la fuerza contra los trabajadores, peones, ¿no? Llamados en esa época. Y, bueno, de ahí, pues, él tuvo que prácticamente dejar la hacienda, ¿no? Y lo que hace es viajar a Valparaíso, ¿no? Chile, donde él fallece, ¿no? Realmente no se conoce muy bien, ¿no? El motivo de su fallecimiento. Sus restos están en el presbítero maestro, acá en Perú. Y un poco para, digamos, reflexionar, ¿no? Digamos, el legado de don Víctor Larco Herrera. Quizás habría que ver si uno, por ejemplo, uno, cuando trabajamos el tema de ahora, actualmente, el tema de la promoción, prevención, ¿no? Sobre todo está en boga el tema comunitario de la salud mental. Y muchas veces ya en diferentes lugares se habla, o ya lo han hecho, por ejemplo, cerrar algunos hospitales psiquiátricos específicamente, ¿no? De este tipo. La pregunta sería si es que esto podría darse aquí, ¿no? En el Perú. Y por otro lado, replantearnos, ¿no? Definitivamente, bueno, por la práctica clínica, ¿no? Yo trabajo en la emergencia del hospital, ¿no? Veo muchos casos sociales. La psiquiatría va de la mano con el tema humanístico. Entonces, el tema social es muy importante, ¿no? Hay personas que a veces uno podría decir, no neces... Sí, se cierran los hospitales y todos deberían llevar su tratamiento en un centro de salud mental comunitario, pero algunos pacientes requieren, sí, un tratamiento de más largo tiempo, una mayor estadía. Entonces, el tema sería si es que esta atención que estamos brindando actualmente en el hospital Arco Herrera es un poco la que se quisiera, ¿no? O lo que quiso, ¿no? Don Víctor Larco Herrera. Considero que algunas cosas por ahí se han quedado estancadas o también se han... Hemos retrocedido, ¿no? Porque antes, pues, bueno, en esa época, ¿no? Había, como les digo, los pacientes trabajaban más la chacra, la agricultura, ¿no? Crianza de animales, incluso diferentes oficios, pero ahora, pues, eso está muy dejado de lado, ¿no? Y como conclusión, algo que dijo el doctor Paso Aldán acerca de don Víctor Larco Herrera, ¿no? Nunca, como el contacto con tantos dolores, con tantas miserias, con tantas ruinas psicológicas, aprecié la magnitud de la obra de atender a la desventura de estos enfermos. Nunca, como en esta atmósfera asfixiante de melancolía y de pesar me fue dado alquilatar el gesto de filantropía de Víctor Larco Herrera. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sotialena Morales Ugarte. Muy bonita exposición, muy histórica, por supuesto, para conocer a don Víctor Larco Herrera. Vamos a pasar enseguida a la última conferencia de esta noche, invitando al doctor Juan Carlos Lengua Sánchez, que nació en Lima, es graduado como médico cirujano en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene la especialidad de psiquiatría en la misma universidad y es médico asistente en el Hospital Hermilio Valdizán, en el Departamento de Salud Mental del Niño y del Adolescente. Tiene el certificado de especialización en psicoterapia, realizado en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, y especialización en psiquiatría en la misma Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. Ha sido ex subdirector y después director general del Hospital Hermilio Valdizán. Ha sido jefe de Departamento de Salud Mental del Niño y del Adolescente en el Hospital Hermilio Valdizán hasta la fecha. Profesor universitario en psiquiatría en varias facultades, de psicología en la UNIFE, en la de Medicina Humana de la Universidad San Marcos y Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Ports. Es profesor de terapia familiar sistémica en la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y terapeuta familiar como formador de terapia familiar en el Centro FASIS. Tiene muchas ponencias con congresos nacionales e internacionales y es autor de varios artículos de la revista de salud mental en las universidades UNIFE, en el Hospital Valdizán y en la revista Diagnóstico. Es autor de capítulos de textos universitarios para preventorio para el desarrollo humano, sobre la niñez, construyendo identidad, sobre niñas, niños y adolescentes, exclusión y desarrollo psicosocial y es autor del libro Compendio de Psiquiatría, Humberto Rotondo, primera edición, San Marcos 2008. Manual de Psiquiatría, Humberto Rotondo, tercera edición, San Marcos 2021 y es miembro del Colegio Médico del Perú de la Asociación Psiquiátrica Peruana, miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos y miembro fundador de la Asociación de Psiquiatría Infanto Juvenil del Perú. Vamos a darle espacio a Carlos en lengua para que se ocupe del tema Biografía del profesor Dr. Humberto Rotondo Grimaldi. Tiene la palabra Juan Carlos. Muy buenas noches con todos. Agradezco esta oportunidad para poder compartir algunas palabras en un tiempo breve de un personaje ilustre de la psiquiatría peruana. Voy a compartir pantalla. A ver, déjeme para ver si puedo. Ya está. Ya está bien. Se puede ver, ¿no? Se ve, pero hay que ampliar la imagen. Ya está. Ya está en modo de presentación. Bien. Yo les diré que cuando llegué al Hospital Emilio Balizán, allá por el año de 1986, un año después del fallecimiento del maestro Humberto Rotondo, una de las cosas que me impresionó es que lo sentía presente. Frecuentemente, los residentes, los médicos, el personal asistencial, hablaban de él como... Y yo tenía la impresión como si estuviera vivo. Siempre me decían, el maestro Rotondo hubiera hecho esto. El maestro Rotondo pensaba de tal manera. Y me dio una gran curiosidad en conocer a este personaje, del cual les voy a comentar algunas palabras hoy. Bueno, él está dentro de las figuras destacadas de la psiquiatría peruana. Acá les menciono algunos. Hermino Balizán, Honor Elgado, y el maestro Rotondo, este... Seguín. El maestro Seguín. Y de ellos les voy a hablar del maestro Rotondo. Nació en 1985. Yo llegué como residente al Hospital Emilio Balizán un año después. Maestro Rotondo nació el 4 de junio de 1915 en el Callao. Pero su infancia la vivió en Italia, donde cursó la primaria. Vivió con su familia en la ciudad Monopoli, al sur de Italia, a orillas del mar Adriático, cerca a Bari. Él se nutrió en esta Europa del espíritu clásico y humanista. Y de la belleza natural de esta región de Italia. Regresó después al Perú y estudió en el Colegio San José del Callao, fundado por los hermanos maristas. Era señalado ya en su infancia como estudiante por sus profesores, como aplicado en los estudios y con una marcada disciplina personal. Es así que, minando sus estudios, inicia su formación como médico. Sin embargo, por el receso académico de San Marcos, que le estoy hablando de más o menos 1931 y 1934, viajó a Santiago de Chile para iniciar sus estudios en medicina. Reabierta ya la universidad, en el año 34, retorna a San Marcos. Ingresó a la enseñanza universitaria como ayudante en la cátedra de farmacología. Estamos hablando del año de 1938 y en 1941 fue nombrado jefe de prácticas. asociado al doctor Carlos Gutiérrez de Noriega, un eminente psiquiatra e investigador en el área de farmacología. Aún podemos encontrar en los técnicos de San Marcos varios trabajos de investigación que ambos hicieron en esta área. Al final de su carrera se aproximó junto con su condisípulo Francisco Alarco al profesor Honorio Delgado en el pabellón 2 del Hospital Alarco. En 1942 presentó la tesis para optar el grado de bachillería en medicina, fenomenología de la intoxicación mescalínica y análisis funcional del pensamiento en su decurso. Primer trabajo con alucinógenos que tuvo como sujeto de experimentación al propio rotondo. Acompañado por Andrés Carrillo Boas y Gabriel Gurs, las observaciones de este trabajo se realizaron en los ambientes de trabajo del profesor Honorio Delgado quien auspició la tesis conjuntamente con Gutiérrez Noriega. Graduado de médico cirujano en 1942 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para especializarse en psiquiatría en la clínica psiquiátrica Henry Phipps de la Universidad John Hopkins de Baltimore. Estoy hablando de los años 1943-1945. Ahí se formó junto con John Wilhelm, discípulo de Adolf Mayer, connotado psiquiatra de una escuela conocida. Siguió cursos y seminarios en la Fundación William Allanson, White de Nueva York, con Harry Stack Sullivan, Eric Fromm y Ruth Benedict. para tener una idea de la formación del maestro Rotondo que después posteriormente trae al Perú. De regreso al Perú de regreso al Perú inicia con un médico reciente el servicio de admisión del hospital Alar Correra en 1946. Tiene que ver con la condición de ella de que es demasiado desproporcionado el tema de hacer una perversión por favor cierren los micros. Muchas gracias. De regreso al Perú ya ustedes tienen una idea de la formación evidentemente científica que del maestro Rotondo de regreso al Perú regresa como médico residente del servicio de admisión del hospital Alar Correra en 1946. Como jefe de clínica en la cátedra de psiquiatría de San Fernando en 1945 y es nombrado profesor auxiliar en 1946. Fundando el curso de psicología médica en el segundo año de medicina un curso que varios profesores señalaron señalaron la importancia para la formación del médico Bernal. El maestro Rotondo no era muy fascinado por la política era un eminente sanmarquino no muy fascinado por la política sin embargo en el decanato de la facultad de medicina cuando ingresa don Sergio Bernales él llevó como secretario de la facultad al doctor Humberto Rotondo Guimán en 1946 sin embargo poco tiempo renunció lo cual generó una una sorpresa que después él aclaró señalando nunca fue incondicional de nadie y de esa fecha nunca más tuvo actividad política 1948 se casa con Madaloso recién egresada de la escuela de enfermeras del hospital Loaiza entrañable amigo de Gustavo Gutiérrez lo acompañó en el primer año de medicina que ambos cursaron en San Fernando era una época en la cual la discusión en el campo de la clínica psiquiátrica se hizo muy intensa y hablamos de un grupo integrado no solo por Rotondo sino por Javier Mariátegui por Mariátegui Fernando Samanés Manuel Almeida Luis Iruti Irurita Carlos Bambarén Alfredo Beyer Luis Schwarz Luis Guapaya formados alrededor del doctor Ronaldo Cano Manuel Zambrano Eitel Bazán Elsa Felipa Manuel Escobar y Andrés Cáceres en la época en la cual ustedes también se habrán percatado en las presentaciones anteriores el hospital Larco Herrera mantenía un alto nivel académico y asistencial era un centro de discusión de tertulia al mediodía que congregaba en el despacho del maestro Encinas en el laboratorio de anatomía normal y patológica del sistema nervioso la famosa cerebroteca la famosa cerebroteca de este maestro no donde decía se podía encontrar un millón y medio de cerebros en el cual los que querían participar en esta cerebroteca debían agregar en una causa la promesa formal para los más calificados intelectuales que quisieran presentar no en un acto formal y solemne en el cual se comprometían a ceder sus cerebros para ser utilizados post-mortem en la investigación histológica no sé esto lo he encontrado revisando un texto muy interesante en la revista psiquiatría de repente los maestros del hospital Larco Rea nos podrán agregar un poco más la historia de esta interesante cerebroteca en 1957 rotondo pudo organizar un primer grupo de investigación en el campo de la psiquiatría social con el apoyo de Baltazar Calavero Carranza jefe del recientemente creado departamento de higiene mental del ministerio de salud se organizó la sección de investigaciones epidemiológicas y rotondo fue designado para conducirlo en este sentido se comenzaron a hacer una serie de investigaciones de un marco profundamente social en esta lima que ya se notaba tuburizada en esta lima metropolitana ya sin nada donde se trabajó se investigó en varios varios marginales barriadas como se les llamaba en aquella época no como el asentamiento de Pachacama que fue el primer programa de investigación interdisciplinaria en el campo de la psiquiatría social que se hizo en el país yo tenía siempre la idea de que el primero fue el famoso la famosa investigación que se hizo en el barrio de Mendozita pero antes que ese fue el de Pachacama ¿no? acompañaron en este en esta aventura en el estudio social Luis Aquiles Guerra Carlos García Pacheco Carlos Lambarén Pedro Aleaga Lindo el maestro Mariátegui como también socioantropólogos como José Matosmar considerado en aquella época como el especialista más connotado en ciencias sociales en el estudio de las llamadas barriadas bueno como les decía ¿no? los estudios se hicieron en barrios como el de Menosita y el de Pachacama primero el de Pachacama lamentablemente algunos quedaron sin publicarse como el de Mariscal Castilla pese a que los estudios se terminaron eso hubiera constituido un aporte importante para el estudio de salud mental de aquella época sin embargo otro afán otro interés abarcó el interés del maestro Rotondo que sería la puesta en marcha de lo que sería el segundo hospital psiquiátrico del país que se inició en el fondo el asesor vecino a otro fondo el corregidor otra parcena de origen virreinal propiedad de la beneficencia pública de Lima que fue transformado en un hospital psiquiátrico autónomo en septiembre de mil novecientos sesenta y un polimistro de salud entonces a cargo de Rodrigo Franco Guerra en un pequeño segmento de este fondo no fue inaugurado como hospital de enfermos mentales asesor y que posteriormente a petición del consejo de salud mental no presidido por honor de holgado en mil novecientos sesenta y tres se denominaría hospital emilio valdizán en homenaje a la figura fundacional de la psiquiatría en el perú si alguno ha tenido la oportunidad de visitar el hospital emilio valdizán se percatará que su estructura no es común la de un hospital común ¿no? todavía se puede notar su aspecto algo rural ¿no? sobre el fondo que se construyó y aquí les presento una vista aérea del hospital emilio valdizán ¿no? como es hasta la actualidad nivel de la docencia el maestro rotondo dedicó su interés en la reciente creada facultad de medicina de la universidad de San Agustín de Arequipo participando en su organización hasta mil novecientos sesenta y cuatro y después posteriormente en el hospital emilio valdizán comenzó la formación de psiquiatras con diplomas del ministerio de salud inicialmente y después de la universidad nacional mayor de San Marcos ¿no? hay un comentario que señala que el hospital más o menos ha formado la mitad de los psiquiatras que tiene el Perú en la actualidad mantuvo un contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud hasta el final hasta el final de su vida tal es así que en el año mil novecientos sesenta y cinco y setenta y cuatro fue miembro del grupo nuclear encargado de la novena revisión de clasificación internacional de enfermedades para la sección de aumentatura y clasificación de enfermedades mentales lo que en aquella época se conocía como el ICD-9 nosotros tenemos ahorita la décima revisión del ICD-10 la anterior era el ICD-9 donde contó con el aporte del maestro Roto entre mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta y dos formó parte del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre estandarización nomenclatura y terminología de los programas internacionales sobre clasificación y diagnóstico de enfermedades mentales de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas ha participado en un sinnúmero de sociedades fue miembro de la Sociedad Peruana de Psiquiatría Neurología y Neurocirugina presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana perteneció a la Sociedad Peruana de Filosofía ¿no? a la que fue presentada por el doctor René Delgado a la Sociedad Peruana de Psicología presidió la Liga Peruana de Higiene Mental en el sesenta y uno fue miembro del primer Consejo Nacional de Salud Mental en mil novecientos cincuenta y dos presidente de la Comisión Consultora del Proyecto del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica del Ministerio de Salud en mil novecientos cincuenta y cuatro y de la Comisión de Investigación sobre la COCA del Ministerio de Salud en mil novecientos setenta y cinco en mil novecientos setenta y seis integró la Comisión Multisectorial encargada del anteproyecto sobre la Ley sobre Tráfico y Tenencia Ilegal de Drogas el maestro rotondo presidió la Sociedad Psiquiátrica Franco Peruana fue su primer presidente y actualmente fue presidente de la Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Población en mil novecientos ochenta fue designado miembro de la Comisión Organizadora y posteriormente en mil novecientos ochenta y tres miembro de la Comisión Consultiva Nacional del Instituto Nacional de Salud Mental y actúo también como presidente de la Comisión de Alto Nivel en Salud Mental asesora del Ministerio de Salud en mil novecientos ochenta y uno e intervino en mil novecientos ochenta y tres en la Comisión Revisora del Código Civil de la sección destinada a destinar las responsabilidades y responsabilidad de las personas Maestro Rotondo falleció en el ochenta y cinco pero sin embargo eso que yo había percibido cuando llegué al hospital en el ochenta y seis esa presencia aún en su posteridad se sigue manteniendo hasta la actualidad hay publicaciones hechas dentro de la Universidad Mayor de San Marcos el manual de psiquiatría en el mil en mil novecientos noventa y ocho el manual de psiquiatría Humberto Rotondo en mil novecientos noventa y ocho el compendio de psiquiatría de Humberto Humberto Rotondo en el dos mil ocho y hay otro más que por ahí es ya bueno hay un tercero que no y el de la actualidad que es el manual de psiquiatría que ha salido en el dos mil veintiuno he tenido el honor de contribuir a dos de estas publicaciones con algunos con un par de capítulos que me enorgullezco de haber aportado a estas publicaciones en homenaje al al maestro Rotondo en su labor dentro de San Fernando en el dos mil diecisiete en la universidad en la facultad de medicina se inaugura la cátedra internacional Humberto Rotondo Grimaldi que busca a través de la participación que con notados profesores san martinos san fernandinos peruanos y del extranjero el aporte convertirse en un espacio donde se discutan todos los problemas de salud mental de nuestro país en dos mil diecisiete veinticuatro de febrero en esa clase inaugural un psiquiatra con notado también tomó la palabra y es el doctor Moxés Gaviria fallecido en aquella época profesor de la universidad de Chicago dio la clase inaugural para esta cátedra internacional Humberto Rotondo todavía aún de varios años que el maestro Rotondo ha fallecido nos sigue acompañando ese espíritu ese espíritu orientado a la salud mental y a los pacientes como ese quiso que sea así muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Lengua Sánchez por brillante exposición de esta manera estamos concluyendo con la sesión del veinticinco de octubre con una asistencia de treinta y seis personas miembros colegas y miembros de la asociación y miembros invitados para renovar el compromiso de participar el veintinueve de noviembre del dos mil veintidós en otra sesión virtual con el mismo link el de la asociación historia de la medicina peruana punto com slash sesión una comilla ordinaria entonces muchas gracias a todos por su atención gracias a los ponentes y gracias a los recientemente incorporados con las felicitaciones del caso buenas noches gracias buenas noches nos vemos el próximo mes nos vemos gracias matricularse en el buenas noches buenas noches buenas noches con todo gracias